Excelente. Ahora sí, ya, mis queridos estudiantes, ya, la anterior clase, la última clase que pasamos el día viernes, lo que hicimos fue lanzar anuncio en lo que era la página de, bueno, en lo que era la página de la asociación, ¿no? Lo que, bueno, lo que hemos hecho ahora, como les hemos avisado, el siguiente curso después de ustedes va a ser de manera internacional. Entonces, sí, ya hemos creado la página de lo que es la Asociación Latinoamericana de Emprendimientos. Como se habrán dado cuenta, el Facebook ha cambiado un poco, ¿ok? Seguramente esta versión ya lo van a aceptar. No estaba, no estaba tan decidido aún, pero es lo mismo. Ustedes simplemente se crean una página y ustedes me dirán, ¿de dónde voy a lanzar un anuncio? Bueno, acá en la parte superior derecha está el botón de más y acá en la parte del costado está publicar y demás. Lo más importante que acá podemos crear una página, que es esta página. Desde acá podemos crear la página. Es el mismo botón que había antes, solo que ha cambiado. Y acá está el de anuncios. Simplemente si quieren lanzar anuncios, tienen que tocar en esta parte de anuncio, ¿ok? Ya. Ahorita me encuentro en el panel de anuncios. Hemos lanzado, por si acaso, en esta página, miren, voy a ir a la parte de abajo, un anuncio de manera internacional, por si acaso. Acá está. Este es, ¿ok? Este es el curso que se va a dar justo al finalizar con ustedes el curso de manera internacional. Acá está Perú, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile y Ecuador. Lo que se hace para lanzar anuncios de manera internacional, mis queridos estudiantes, es testear. Yo lo lancé esto antes de estar con ustedes. ¿Pero por qué? Muy sencillo. Tenía que esperar dos o tres días para ver cómo estaba corriendo este anuncio. Si se fijan en la parte inferior, ha tenido bastantes, bueno, likes, comentarios y demás. Pero en lo personal, mis queridos estudiantes, este anuncio nos ha salido demasiado caro. ¿Me entienden? Por eso lo he parado. Ha tenido sus 1,800 interacciones y demás, que no está mal. ¿Me entienden? Pero lo que tenemos que hacer es revisar desde el panel de anuncios. Acá está. Miren, un cachito de verme. Acá está. Miren. Ok. Y vamos a revisar el otro que hemos lanzado de la página de la asociación boliviana. Miren, voy a entrar al administrador de anuncios. En esta parte que ustedes están viendo, esta parte, por si acaso, voy a tocar los tres puntitos, se llama administrador de anuncios. En esta parte, es donde ustedes van a poder ver sus campañas. Acá, lo que están viendo ahorita en pantalla, todo esto, son sus campañas corriendo. Cuando ustedes, bueno, la anterior clase, la campaña, ese mismo rato, la campaña no se acepta, por si acaso. Tarda más o menos entre media hora, ya, hasta dos días en aceptar una campaña. Si se tarda más de dos o tres días, reinicien o creen otra campaña, ¿ok? Eso suele suceder mucho. Voy a bajar a la parte de abajo. Miren, bueno, tengo full emborrador, pero también acá tengo los anuncios lanzados. Para que se acuerden lo que hemos... Acá está. Está activo ahorita este, ¿ok? El curso nacional, ya el que, bueno, el que sacamos. Acá le puse nombre. Si se fijan, en la anterior clase, yo les he dicho, mis queridos estudiantes, se acuerdan que eran tres cosas. Era campañas, era conjunto de anuncios y era anuncio. ¿Qué es lo que se hace de manera internacional? Eso es lo que quiero que me entiendan. ¿Y por qué se hace eso? ¿Ok? Voy a irme acá un momentito. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer de manera internacional? Primero, ya, no solo de manera internacional, de manera nacional, tenemos que medir nuestros anuncios. Si nos está saliendo caro o si nos está saliendo barato. ¿Me entienden? A ver, voy a revisar. ¿Qué hago yo para revisar este anuncio? Muy sencillo. Voy a tocar acá. Miren, acá está el nombre que le puse. Y voy a tocar editar. Voy a tocar clic en editar. ¿Ya? Y si se fijan, este es el anuncio que lanzamos. Si yo toco en editar, puedo ver todo lo que hice el anterior. Miren, ¿se acuerdan? Le pusimos el nombre en esta parte superior. Voy a bajar. Acá le pusimos la campaña que era de tráfico, ¿no ves? ¿Se acuerdan que era de tráfico? Ok. Voy a bajar. Ya prueba A y B que no utilizamos. Voy a bajar, ¿ok? Voy a cambiar al segundo bloque. Primer bloque era campaña. Segundo bloque, ¿ok? Era conjunto de anuncios. Y acá, ¿se acuerdan? Acá es donde hemos puesto el presupuesto. ¿Se acuerdan? ¿No ves? Hemos puesto cuánto dinero vamos a usar. ¿Se acuerdan que hemos puesto 2,000 bolivianos? Si se fijan, mis queridos estudiantes, he puesto 2,000 bolivianos que se gasten dos semanas. Hasta ahorita se me ha gastado 128 bolivianos con 18 centavos. Pero la verdad, este ha sido un anuncio ganador. ¿Por qué les voy a decir que ha sido un anuncio ganador? Mañana vamos a pasar Instagram, ¿ok? Mañana les voy a mostrar. No he respondido ningún mensaje para que ustedes lo vean. De estos 128,18 nos han llegado alrededor de 350 mensajes al WhatsApp. ¿Me entienden? Este anuncio, por eso lo dejé correr. ¿Me entienden? Este es el que hemos lanzado, el anterior, de la asociación boliviana. Ya van a ver la diferencia con otro que les voy a mostrar. Esto es bien importante tener en cuenta cuánto se ha gastado. Si se está gastando mucho y no hay muchos mensajes, ese anuncio hay que revisar profundamente. Vamos a bajar, ¿ya? Acá me muestra una analítica y si se fijan, se está disparando. Todo lo que les he enseñado, les estoy mostrando en vivo y en directo. Acá me está diciendo que este anuncio está de su vida, de picada en su vida. Ya, eso es bien importante. Si ustedes van a ir a los comentarios del anuncio que está en la asociación, mis queridos estudiantes, nuestra querida comunidad, muchos de la comunidad han comentado, hasta incluso muchos de ustedes han comentado ese anuncio. Mi primera sugerencia es que ustedes formen una comunidad. Lo hemos llevado en embudo de marketing. Por favor, al crear su comunidad con su equipo de trabajo, siempre hagan que el equipo o personas que hayan tomado su curso o su producto, comenten, ¿me entienden? Eso va a ser de que tu anuncio se dispare de esta manera. Miren, todo ha sido en su vida. Mis queridos estudiantes, todo ha sido en su vida. Entonces, eso es lo que necesitamos acá. Necesitamos que se dispare, ¿me entienden? Una manera es que nuestro equipo y nuestra comunidad compartan y comenten. Entonces, hay que avisarles, ¿ok? Vamos a bajar. Acá hemos puesto el horario, ¿se acuerdan? Ya, ya que hemos puesto, bueno, hemos puesto las fechas y hemos puesto el horario. Acá está el horario, ¿no ves que se está lanzando? Hemos dicho que de 7 de la mañana a medianoche. Vamos a bajar. Ok, acá hemos puesto los departamentos. Eso, estamos haciendo un pequeño repaso porque ahorita van a ver la manera internacional. ¿Me entienden? Estén atentos acá, por favor. Es bueno que vuelvan a repasar, ¿ok? Una cosa les quiero decir. No es que lanzan el anuncio y lo abandonan. No lo tienen que abandonar. No les va a traer clientes mágicamente. Ustedes tienen que revisar, ¿me entienden? Y para lanzar anuncios tienen que estar dispuestos de vez en cuando a perder cierto monto. ¿Y por qué? Yo les voy a mostrar ahorita el por qué, ¿ok? Vamos a bajar, ¿ya? Este anuncio es ganador. Mayormente cuando lanzo en Bolivia es ganador, ¿ya? El del 100% que lanzo el 90%. Cuando lanzo de manera internacional, más o menos ya tengo entre anuncios ganadores y no ganadores. Eso les voy a enseñar ahorita. Ok, voy a bajar acá abajo. Ya terminando esta parte. Hemos puesto las ubicaciones. Las ubicaciones siguen como están. Les he dicho siempre que las dos primeras ya tienen que estar prendidas. Instagram y Facebook. Ya lo demás puedes hacerlo si tú quieres. Depende de ti. Vamos a bajar más abajo. Acá está. Clicks en el enlace. Esto es bien importante. ¿Por qué? Muy sencillo. Acá siempre me van a dejar en esto. Hay otras opciones. ¿Cuáles opciones hay? La opción de que, miren, te va a tocar clic, ¿ya? De que la gente visite la página de destino. ¿Ok? Y que clics en el enlace o impresiones. ¿Qué es esto? O sea que el Facebook te va a cobrar cada vez que una persona te visite a tu, bueno, al enlace que has dejado. En este caso que te cobre cada vez que una persona da clic en el enlace o cada vez que mira el anuncio. Nunca van a poner en impresiones en este caso. Siempre van a poner visitas a la página de destino y clics en el enlace. Vamos a bajar, ¿ya? Y acá es donde hemos terminado el conjunto de anuncios. Esto es siempre lo mismo. ¿Ok? Si haces una campaña de interacción, si haces una campaña de demás, es lo mismo. Completamente lo mismo. Lo único que cambia es esto. Esto a veces que estás viendo acá no se puede cambiar en interacción. Pero es completamente lo mismo. ¿Ok? Y acá está el anuncio. ¿Se acuerdan? El anuncio que hemos puesto. Este era el anuncio. Deme un minutito. ¿Ok? Acá está. Esto está en la página de la Asociación Boliviana. Este es el anuncio que hemos puesto. ¿Ok? Y ha tenido una gran respuesta, si se fijan. Hasta el momento tiene 27 comentarios y 32 compartidas. No se van a basar tanto en los likes y demás. Mis queridos, ¿por qué no se van a basar tanto en los likes? Básense mayormente en cuánta gente está llegando al WhatsApp. Por favor. ¿Me entienden? Yo he tenido una vez un anuncio con mil likes. ¿Me entienden? Pero tenía, pues, no sé, de mil likes, 100 personas en mi WhatsApp. Que era muy poco. ¿Me entienden? Tiene que ser mejor si son, bueno, si es relativo el like, pero hay más gente en el WhatsApp, por si acaso. ¿Ok? Ya. ¿Hasta qué hemos quedado la anterior clase? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta antes de que les empiece a explicar los anuncios internacionales? Porque acá ya hemos revisado un poco qué ha pasado. Pero tiene una pregunta hasta acá. La anterior clase no pudimos hacerlo porque el informático me estaba pidiendo la computadora. Pero así haciendo un repaso a grandes rasgos. ¿Ya tienen alguna pregunta que en la otra clase no hayan podido hasta que ponga el data de la manera internacional? Voy a activar el audio. ¿Diene un minutito? Ya voy a activar para que puedan activar su audio. Ok. ¿Alguna pregunta? Yo, profe. Dígame. Profe, una consulta. Ya, cuando lanzamos la publicidad pagada, ¿cuándo empezamos a pagar ya a Facebook? ¿O cómo pagamos? ¿Dónde pagamos? Ah, ya, ya. Ya, excelente. Para pagar a Facebook necesitan tarjeta de débito o de crédito. En este caso, ok, ya en este caso te voy a explicar al finalizar los anuncios internacionales. ¿Cómo se hace de manera internacional? Ya, no te preocupes. Está bien. Pero necesitas una tarjeta de débito o de crédito. En cualquier banco te lo sacas de manera gratuita. ¿Y eso, profe, se paga al final de la publicidad o al principio? Ya, el Facebook funciona a crédito, por si acaso. O sea, te va a prestar cierto monto de dinero. Pero te va a prestar siempre cuando metas tu tarjeta de débito primero. Ok. Te presta mínimo al principio. Te presta 30 bolivianos. Entonces, 30. Luego te presta 50. Va subiendo mientras vos le vas dando. Yo te sugiero que le pagues. Porque mientras, si le pagas puntual, te va a subir el monto del crédito. Entonces, imagínate, por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando con el crédito del Facebook. He gastado ahorita hasta 500 bolivianos hasta ahorita, el día de hoy. Y no le he pagado nada a esos 500 bolivianos. Porque yo tengo que llegar hasta mil para pagarle. ¿Me entiendes? Ya, profe. Excelente. No te preocupes. ¿Qué te llamas? Sarai. Estoy de mi papá. No te preocupes, Sarai. Así es un emprendedor. Usa lo que puede para aprender. Ya, profe. De nada, Sarai. Dale, Douglas. Este, profe. Bueno, yo ya alguna vez hice publicidad en Facebook. Pero he tenido un problema en, justamente, el banco te asigna un monto, ¿verdad? Entonces, sí, yo tenía asignado como unos 300 bolivianos. Y en el Facebook, habilité casi 100 bolivianos. Pero no sé por qué razón, Facebook me cobró aún más, aún más. O sea, cosa extraña para mí. Y casi los 300 bolivianos que estaba, así lo cobró. O sea, así indirectamente. No sé por qué pasa eso. A ver, tienes que entender que el Facebook y el banco son dos cosas diferentes. En el banco habilita cierta cantidad para transferir. Y en el Facebook te da crédito para transferir. Depende cómo esté tu cuenta. Está en pospago o en prepago. Mayormente en Bolivia las cuentas están en pospago. ¿Me entiendes? O sea, es como decirte, te da un crédito. Perdón, está en modo crédito. Ya. Entonces, te presta dinero. Llega ese monto y se cobra. ¿Me entiendes? De cualquier manera se cobra. Ya. Sí, no sé cómo fue. Pero bueno. Te lo tendría que revisar, Douglas. Te lo tendría que revisar. Por favor. Ya. Ya. Una cosa, chicos. Ya. Gracias, profe. Vamos a empezar con la manera internacional. Ya. Por favor. Ya. Y al final me preguntan. Hasta acá, miren. Ha sido muy, muy, pero que muy fácil. Bueno, hay una pregunta de Henry más en los comentarios. Cuando haces like, ¿no haces que la publicidad se vea más? Ya. Ya, yo les voy a decir una cosa. Más importante que like es comentario y compartida. ¿Me entienden? Por eso les estoy diciendo. Tengan su equipo, tengan su comunidad, que comparte y que comente. Ya. Yo lanzo una publicación y ya tengo como 20, 30 comentarios. Así, a la primera. Ya. Y compartidas tengo por lo menos 15. Entonces, eso es algo bien importante para que su publicación sea más barata. Ya. Pero eso no siempre define. Ya. Una cosa les voy a decir. Acá, atentos, por favor. Me van a entender cómo funciona esto. Ya. Ahorita les he mostrado cómo lanzan los bolivianos. Así lanzamos los bolivianos. Hago un anuncio. Hago un conjunto de anuncios y pongo mi imagen. ¿No ves? Les he mostrado. Es así. Como están viendo ahorita en pantalla. A ver, voy a cerrar esto acá. ¿No ves? Campaña, conjunto de anuncios y anuncio. Esto hacen los bolivianos. Una campaña. Que digamos tráfico. Acá pongo mi público. Y acá solo un anuncio. Ok. Está bien. Ya. Tienen suerte de que Bolivia es un país aún con poca densidad poblacional. ¿Por qué les digo esto? Ya. En toda Bolivia hay 10 millones, 12 millones de personas. Pero las que usan Facebook son 9 millones. Hay 3 millones que no usan Facebook. 9 millones de personas en toda Bolivia. Es una cantidad muy pequeña. Por ejemplo. Les voy a dar un ejemplo. Si tú quieres lanzar anuncios en Buenos Aires. Ya Buenos Aires, Argentina. En Buenos Aires, Argentina nomás. Hay 10 millones de personas. Solo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué se hace? No se lanza solamente así. Te puede funcionar así. Pero ¿qué se hace? Se hace esto. Acá en la data. Esto es lo que se hace. Así es como se lanza de manera internacional. Haces una campaña, ¿ok? Con 3 conjuntos de anuncio. 1, 2 y 3. ¿Ok? Y acá cada conjunto con su anuncio. Si se han dado cuenta. ¿Por qué se hace esto, mis queridos estudiantes? Y ahorita les voy a demostrar. Yo a propósito hice algo. ¿Me entienden? Para que vean por qué hago esto. A ver, voy a salir del data. Debe un minutito. Ya voy a borrar lo que he rayado. Ya. Les voy a mostrar el anuncio que he lanzado de manera internacional. Para que ustedes lo vean. ¿Ok? Voy a salir de acá. ¿Ok? Voy a irme acá. Miren, este es el anuncio que lancé de manera internacional. Lancé a, ¿qué se llama este? A 4 o 5 países, si no me equivoco. ¿Ok? No marqué Bolivia en este. Solo marqué Perú, Chile, Ecuador, Uruguay y Paraguay. Voy a irme al administrador. ¿Ya? Miren, acá está 1, 1, 1. Voy a salir de acá. Voy a volverme al administrador de anuncios. ¿Ok? Si tú intentas hacer la manera nacional, en paréntesis, pero ya no les sugiero que hagan la manera nacional. Ni siquiera ustedes lo hagan. ¿Ya? Miren, acá está. Está activo la manera nacional. Yo porque tengo experiencia me sale súper bien. ¿Ok? Debe un momentito. Ya voy a bajar. Acá está. Ya. Vamos. Acá está. Miren. Ahorita está activo la manera nacional. Como les he dicho, ahorita se ha gastado ciento, ciento cincuenta, ciento treinta bolivianos. ¿Aquí estaba? ¿Ya? Y hemos tenido full resultado en este, en esta campaña. Por eso lo he dejado correr. Mientras tanto, ya he tratado de lanzar de manera nacional, el anuncio internacional, y me ha salido caro. Eso yo lo he hecho a propósito para que ustedes entiendan una cosa. ¿Ok? No es que no he tenido resultados. He tenido, pero muy vagos para el precio que he pagado. Repito. Este anuncio de acá arriba nos ha costado ciento cincuenta bolivianos. ¿Dónde veo eso? Toco editar. ¿Ok? Me voy a la segunda parte. Y acá me dice cuánto se ha gastado. Esperar. Acá abajo. Voy a bajar. Sale un plano acá. Acá está. Esperamos un momentito que carguen. Ya. Y me dice cuánto se ha gastado. Acá está. Este es. Esta. Esta. Miren. Hasta ahorita, miren, dos bolivianos. Y he gastado ciento treinta y tres bolivianos. Mis tres estudiantes. Entonces, lo que yo tengo que hacer es revisar esto. ¿Me entienden? Ahorita es un anuncio ganador porque con ciento treinta y tres bolivianos casi trescientas personas me ha traído al WhatsApp. Eso ahorita lo van a ver. ¿Ok? Pero en el caso del otro anuncio, los voy a mostrar en el que he lanzado de manera internacional. He querido hacer solo un conjunto de anuncios, como saben hacer ustedes, y no ha funcionado tan bien. Esto siempre lo hago a propósito para que ustedes sepan esto. Es importante. Igual en Bolivia yo les sugiero que lo hagan así para que ustedes sepan o no les salga caro los anuncios. Acá está. Ahora, este de abajo es, déjame un momentito que carguen, ¿ya? Acá está, curso internacional latino. Siempre es importante ponerle nombres. Voy a tocar editar para que lo vean. Este está apagado ya, porque ya no quería perder más, ¿me entienden? Voy a irme acá. Miren, voy a tocar marketing digital y van a ver cuánto se ha gastado. Esperamos un momentito. Voy a bajar. Ya. Acá de presupuesto he usado tres mil bolivianos, ¿me entienden? Y en este caso se ha gastado cuatrocientos veintitrés bolivianos. Que no está mal, ¿me entienden? Pero la respuesta ha sido más baja. El otro es casi el doble. Miren, acá ciento cuarenta y cuatro clics al WhatsApp. Ha sido muy baja, por si acaso, ¿me entienden? Me está saliendo cada cliente, pues, a tres pesos. Y mayormente los clientes a mí me salen por lo menos entre uno a dos bolivianos. Tres pesos ya es un poco elevado para mí. Eso ustedes lo tienen que testear, ¿me entienden? Acá está. Entonces, si se fijan, este anuncio estaba en subida nomás, ¿ya? Pero ha tardado más. Por eso dice que en el monto de doscientos recién. Obviamente porque el presupuesto hemos usado más. Por eso lo he parado. Miren, voy a bajar acá abajo para que lo vean. Acá está. ¿Qué países he marcado? Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Paraguay. Acá les estoy mostrando, ¿ok? Cuando ustedes hacen de manera internacional, ¿ok? Ustedes, por si acaso, tienen que marcar. Acá está el interés. Marketing digital, riqueza y administradores de Facebook. Y siempre tienen que poner una acotación. Les he enseñado a hacer micronicho. Yo siempre hago tarjeta de débito o PayPal. En este caso ya no lo voy a hacer. Porque ya tengo cuentas bancarias en Uruguay, Perú y Ecuador. Entonces, ay, Paraguay más. Entonces voy a lanzarlo por suelto para que vean la publicidad. Si se fijan, acá está. Es como ustedes, como todos lanzan, ¿no ves? Uno, uno y uno. Acá en el costado derecho. Es acá. Es esta manera la que están viendo. ¿Dónde está? Acá está. Esta de acá arriba. De un momentito. Acá está. Uno, uno, uno. ¿Ok? Por favor, de esta manera. Si es que no es un producto tan rentable o muy giratorio, no me lo van a lanzar. Me lo van a lanzar de esta manera de acá abajo, por si acaso. En la misma Bolivia yo lanzo así, partido. ¿Me entienden? Hasta por departamento para saber cuál departamento es mejor. ¿Cómo yo hago esto? Fácil. ¿Ok? Vamos a crear otro anuncio. Y acá vamos a repasar. ¿Ok? Voy al administrador de anuncios. Acá en el administrador de anuncios. ¿Qué demonios voy a hacer? Facilito. ¿Ok? Lo que tienes que hacer acá es que acá hay un botoncito al costado que dice crear. Lo estoy rayando. De ahí mismo vas a crear tu anuncio. Tocamos en el botón de crear. Esperamos un momentito que cargue. ¿Ya? Acá está. ¿Ya? Voy a lanzar en tráfico porque es lo que mayormente resulta y mensajes. Andrés, no lanzas en interacción. Lanzo en interacción. Pero como les he dicho, ya tengo la comunidad. Entonces, ya no me interesan los likes, los comentarios, las compartidas. Entonces, simplemente voy a lanzar tráfico. ¿Ok? Tráfico. Eso me va a ayudar mucho. Voy a bajar. ¿Ok? Ya. Acá está la campaña de tráfico. Tocamos continuar. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Miren. Ahorita estamos acá. Se están fijando. Dice nueva campaña. Acá le ponemos el nombre a la campaña. Ya. Vamos a poner anuncio. Internacional. ¿Ok? Luego, vamos a... Ya. Le he puesto el nombre. Vamos a bajar. Todo lo dejamos como está. Y toco siguiente. Porque ya les he enseñado eso. Esperamos acá. Listo. Estoy en el segundo. Acá le voy a poner nombre. ¿Ok? Acá le puedo poner nombre. Voy a poner... Acá voy a poner una cosa. Público Uruguay. Uruguay. Por si acaso. Acuérdense esto. Voy a poner un guión. ¿Ya? Público Uruguay. Marketing Digital y Riqueza. Listo. Voy a bajar. Siempre les he dicho al sitio web. Andrés, no tengo sitio web. Tengo WhatsApp. Igual déjamelo en el sitio web. Ya. Eso no se van a olvidar. Por si acaso. Ya. Voy a bajar acá abajo. Ok. Acá dice presupuesto diario. Mi sugerencia cuando vas a lanzar a otro país es que uses presupuesto diario. ¿Cuánto presupuesto diario hay que usar? Mínimo les he dicho un dólar. ¿No ves? Ya. Pero yo no uso eso. Este da muy poco resultado. ¿Cuánto voy a poner yo? Voy a poner que por día se gaste más o menos 30 bolivianos. Como mínimo lo voy a poner. Ok. 30 bolivianos por día. Un poco más. Voy a poner 50. Ya. 50 bolivianos por día. Listo. Fecha de inicio lo dejo como está. Cuando hacemos presupuesto diario. No podemos poner. Bueno. Puedes poner cuando acaba. Pero no podemos poner las horas. Acá están las horas. Mira. Y está bloqueado. Por si acaso. No se puede poner las horas. Pero no importa. Lo voy a dejar. Voy a bajar. Ok. Voy a bajar hasta acá abajo. Y acá abajo. Acá está. Dice lugares. Ahorita está marcado Bolivia. En Bolivia había habido 7 millones 200 mil personas. Voy a borrar Bolivia. Y voy a poner Uruguay. ¿Por qué estoy eligiendo Uruguay? Uruguay también es un país con poca densidad poblacional. Creo que hay 5 millones nomás. A ver. Uruguay. En todo Uruguay. Toco Uruguay. Espera un momentito. Me debería salir acá. ¿Ya? ¿Cuál era la capital de Uruguay? Recuerda. Montevideo era, ¿no ves? Montevideo. Montevideo. Esperamos un minutito. Aquí está. Montevideo, Uruguay. Toco clic. Listo. Aquí está Montevideo. En Montevideo había habido 1 millón 600 mil personas con Facebook. Voy a bajar. Si es muy pequeño, ya le voy a bajar. Está bien esa altura. Voy a bajar acá abajo. Edad. Ok. Ponemos la edad. A ver. Voy a subir. Ya. Mi público objetivo siempre tiene menos de 40 años. En este caso voy a poner 35. Listo. 35. Si se fijan, mis queridos estudiantes, Uruguay también es un país con poca densidad poblacional. Y yo les sugiero, porque Uruguay va bien en economía, por si acaso. Les va súper bien en economía, en, bueno, en, en su economía. Ya. Acá voy a poner marketing digital. Marketing. Marketing digital. Esperamos un momento a que cargue. Esperamos a que salga en el explorador. Voy a bajar este. Acá está. Marketing digital. Ahí lo borré. Una vez más. Marketing digital. Atentos acá, por favor. Tienen que estar bien atentos. O sea, acá está. Marketing digital. Excelente. Esperamos a que cargue. En Uruguay había habido 150 mil personas, solo en la capital, que quieren aprender sobre marketing digital. Voy a poner riqueza. ¿Por qué riqueza? Muy sencillo. La gente que quiere conseguir riqueza le gusta aprender, por si acaso. Entonces voy a tocar riqueza. Son públicos que siempre me han funcionado. 160 mil personas. Es muy pequeño, demasiado pequeño está este público. ¿Me entienden? Voy a subir. Voy a marcar todo el país. ¿Ok? Voy a poner Uruguay. Acá está. País o región. Toco clic. Voy a borrar la capital. Ahí está. Mira, en todo Uruguay había habido 260 mil personas con esos gustos. Uruguay es un gran país para vender, mis queridos estudiantes. Por si acaso, les estoy diciendo de antemano. Porque Paypal entra. Todo entra a Uruguay. ¿Me entienden? Todo entra a Uruguay. Los que van a ver diseño web, Uruguay va a ser nuestro gran aliado. ¿Ya? Acá está. Uruguay. Todo Uruguay. Voy a aumentarle el público. Es muy poco. Riqueza, marketing digital. Voy a ponerle, ¿qué se llama esto? Administradores de páginas de Facebook. Administradores de páginas de Facebook. Listo. Ok. Acá ustedes van a segmentar. En este caso está bien. Había sido medio millón de personas en todo Uruguay. Está excelente. Y con ese presupuesto llegamos, bueno, con 50 bolivianos al día, entre 5600 a 16000 personas. Ya. Cuando yo no tenía cuentas de banco en Uruguay, lo que yo hacía, y lo que les quiero enseñar, y lo que hacen muchos, los que no tienen cuentas de banco en otros países, pero por suerte nosotros ya tenemos, era tocar acá, acotar público. Están leyendo, ¿no ves? Dice acotar. Tocaban ahí y acá bajito ponían. Ponían PayPal. ¿Por qué? Porque lo que querían hacer era asegurarse de que esa persona tuviera PayPal. ¿Qué más? Miren, es menos, 73 mil personas. ¿Qué más? Pero tocar clic acá y que tengan tarjeta de débito. Ok, tarjeta de débito. Así la gente se aseguraba de que, por si acaso, se transfiere ese dinero de tarjeta de débito al Internet. Las personas que tienen tarjeta de débito y PayPal pueden transferir dinero a cualquier parte del mundo en segundos. Pero si te has dado cuenta, el público ha disminuido. 120 mil personas. Antes eran medio millón. Y acá, obviamente, el resultado es más. En mi caso, mis queridos estudiantes, ya, si ustedes no tienen cuentas de banco en otros países, está bien, ya, hagan esto, PayPal y tarjeta de débito. En mi caso, nosotros ya tenemos cuenta de banco en Uruguay, ¿me entienden? Una cosa más les quiero decir, si algún rato quieren vender en Uruguay, nos avisan. Tenemos gente de confianza ya. Simplemente a esa persona le van a depositar, ok, le van a depositar el monto. Esa persona va a confirmar y nosotros les hacemos el envío del dinero. Pero nos cobramos alrededor de 10% de comisión. ¿Por qué hacemos esto? ¿Me entienden? Voy a sacar PayPal y Uruguay. Muy sencillo. ¿Sabes dónde se pierde clientes en Internet? Se pierde porque hay muchas personas que no saben enviar dinero por Internet. Por más de que quieran un servicio o un producto. Entonces, es mucho mejor tener el banco en el país. Mi sugerencia para ustedes, y es lo que hemos hecho acá en la asociación. Consíganse, amigos, que tengan cuentas en otros países. Un amigo uruguayo, un amigo paraguayo, argentino, chileno y demás. Nosotros tenemos en Perú, en Uruguay, en Chile y en Ecuador. Ya tenemos disponible, los que quieran, ok. Y a esas cuentas, ellos les van a hacer la transferencia y ellos nos van a hacer el giro a nuestra cuenta de banco. En este caso, ya no es necesario que ponga PayPal y demás cosas. Porque yo ya recibo el pago directo en esa cuenta bancaria de mi socio del encargado que tengo en Uruguay. Así de fácil es. ¿Me entienden? Vamos a cerrar. Voy a bajar acá abajo. Ok. ¿Qué más? ¿Puedo guardar este público para ver cómo ha funcionado? Voy a tocar guardar este público. Excelente. Voy a bajar acá. Ok. Voy a poner Uruguay. Ya. Voy a poner, ¿qué se llama? Marketing. Digital. Y, ¿qué era? Riqueza. Excelente. Y administradores. Administradores. Listo. Esto es importante también saber, para saber cómo les está yendo. Listo. Voy a guardar. Excelente. Esto ya conocen de sobra. ¿No ves? Ya conocen de sobra. Voy a bajar. Ya. Y hasta acá llegamos. Clicks en el enlace. Sí. Está excelente. Lo voy a dejar en clics en el enlace. Voy a tocar siguiente. Ya. Hasta acá no hay nada nuevo. ¿No ves? Pero ya desde acá va a empezar. Ya terminemos este título. Acá dice, Asociación Latinoamericana de Emprendimientos. Lo voy a dejar ahí. ¿Ya? En este caso, la asociación, como recién he creado, no tiene su Instagram. Así que voy a volverme acá. Ok. Voy a volverme acá. Y voy a sacarle el Instagram, porque me está pidiendo. En este caso, esta página no tiene. Entonces, voy a bajar acá abajo, donde están las ubicaciones. Esto nunca se van a olvidar, chicos. Miren, me olvidé ahorita. Nunca se olviden ubicaciones manuales, por favor. A veces nos saltamos así. Muchas veces se comete ese error. Voy a sacar Instagram. Voy a sacar Messenger. Voy a sacar Audios Network. Solo en Facebook quiero. Listo. Y dentro de Facebook, solo quiero en el primero, porque el segundo es Instagram. Van a leer. Ya borro esto, borro esto, borro esto. Voy a bajar. Listo. Voy a borrar esto más. No necesito estos. Tiene hashtags. Ok. Listo. Ahora sí, voy a tocar siguiente. Ya. Estando acá, mis queridos estudiantes. Listo. Se me ha borrado lo de Instagram. Ok. Acá elijo la página. Asociación Latinoamericana. Esta página nueva que he creado. Voy a bajar acá. Voy a elegir la publicación. Acá está. ¿Dónde está? Crear anuncio. Desde acá puedo crear anuncio o puedo elegir una publicación. Voy a elegir. ¿Ya? Voy a elegir. Listo. Y acá dice selecciona. Voto con seleccionar. Acá está. Voy a buscar el anuncio que acabo de subir. Acá está. Y era para Uruguay. Acá está. Uruguay. Este es. ¿Me entienden? El anuncio que han subido acá, porque he subido cuatro, por si acaso. Fíjense. Este es uno para Ecuador. Este es otro para Uruguay. Este es otro para Perú. Y este es otro. Bueno, hasta ahí llegó. ¿Ok? Hasta ahí llegó. Entonces, el de Uruguay lo voy a subir. Acá está Uruguay. Toco clic. Y toco continuar. Ya. Hasta acá nadie se ha perdido. ¿No ves? Fácil. Es lo que hemos hecho en la anterior clase. ¿Dónde es? Todo esto. Muy sencillo. Miren, acá no se van a olvidar agregar el botón. Tocamos clic. Y acá vamos a elegir WhatsApp. Miren, no van a encontrar acá. Tienen que tocar el del medio y bajar. El del medio y bajar. Y está al final. Miren, acá al final. ¿Ya? En este caso, a ver, déjeme buscar. Aquí está. Aquí está. Enviar mensajes al WhatsApp. Ya. Y ya está. Actualizar publicación. Y ya esa gente me va a llegar al WhatsApp. Fácil, sencillo, nada complicado. El pixel lo desactivamos porque no tenemos página web. Es al WhatsApp. Listo. Voy a tocar publicar. Tocamos publicar. Excelente. Hasta acá es lo mismo que hemos hecho siempre. ¿Ok? Lo mismo que hemos hecho toda la santa vida. ¿Me entienden? Ok. ¿Dónde se empieza a complicar esto? Miren, hemos tocado publicar. Excelente. Ya. Lo que tenemos que hacer acá es salir al administrador de anuncios. Acá está administrador de anuncios. Y acá ya viene la manera internacional, mis queridos estudiantes. Atentos. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Muy sencillo. Voy a buscar. Ahí está. Esperamos a que cargue. Ya. Voy a buscar la publicación que he lanzado. Y la voy a dividir. Así. Uno, dos y tres. Es súper fácil dividir. ¿Cómo se hace eso? Voy a bajar hasta abajo. Debe un minutito. Ya. Voy a bajar hasta abajo. Estoy acá abajo. Debe un rato. Acá está. El anuncio está en revisión. Les he dicho, miren, está lanzado, pero está en revisión. Tarda tres horas. Perdón. Entre media hora a tres días en revisar. Ya. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a tocar clic en el nombre. Anuncio internacional. O voy a tocar clic en editar. Toco editar. Ya. Y acá están los tres. ¿Se acuerdan de los tres? Acá está. Miren. Uno, dos y tres. Lo que voy a hacer es duplicar. ¿Me entienden? ¿Cómo se duplica? Acá tenemos tres puntitos. Tocamos tres puntitos. Y acá dice duplicado rápido o duplicar. Yo siempre sugiero que pongan duplicar. Toco clic y me va a salir una pestaña acá. Ya. Acá dice campaña original. Lo vamos a dejar como está. ¿Cuántas copias quieres? Ya. Quiero dos copias más. En este caso dos copias más. Mi sugerencia. Pongan hasta cinco. Hay personas que ponen hasta diez copias para lanzar un anuncio internacional. ¿Por qué hacen esto? Muy sencillo. Prueban cuál es el anuncio que funciona y prueban cuál es el que no. ¿Me entienden? Y es acá donde hay que estar dispuestos a, bueno, a veces un poco de dinero perder. Pero cuando encuentras un anuncio ganador es donde ahí le metes todo el dinero y empiezas a ganar. Miren, tocamos duplicar. Esperamos un momentito. Listo. Si te fijas, acá en el lado izquierdo, mira, se ha dividido, miren, en uno, dos y tres. Así es como se lanza de manera internacional. Vuelvo acá. Uno, dos y tres. Una campaña, uno, dos y tres. Vuelvo acá. Una campaña, uno, dos y tres. Se han dado cuenta. Igual se han duplicado los anuncios. Uno, dos y tres. Entonces, lo que voy a hacer, voy a tocar clic acá. Este es el primero que hemos aceptado, ¿no ves? Aquí está. Miren, 50 bolivianos y demás. Y acá tiene su anuncio. Aquí está su anuncio. En su anuncio le voy a poner nombre. Este va a ser anuncio para Uruguay. Uruguay. Excelente. Que cargue la querida imagen. Ya, ahí está. Ya, ya. Y voy a tocar publicar. Listo. Porque este es un anuncio para Paraguay. Van a ir publicando cada uno de estos. Ok, listo. Ya está. Ya. Bueno, acá me salió que no se completó porque tenemos que revisar los demás. ¿Qué hago acá, mis queridos estudiantes? Ah, se está cortando. Una pregunta. ¿Me pueden escuchar fuerte y claro? ¿Hay problema de audio o de video? Pueden comentar al chat escrito. Perfecto, dice. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No hay problema de audio o de video? Comenten, por favor. Se escucha. Ya. Continuamos entonces. Ya. Miren, este ha quedado en Uruguay. Público Uruguay. Anuncio Uruguay. Voy a tocar el segundo. Toco clic en el segundo. Acá le voy a cambiar. Voy a poner ya público. Voy a borrar. Perú. Y acá marketing digital y riqueza también va a ser. Ok. Voy a dejar todo como está. Y me voy a ir a esta parte. Acá dice, miren, en público. En público lo que voy a hacer es cambiar. Acá dice editar. Tocamos clic en editar. Excelente. Acá vamos a variar. Ya no vamos a marcar Uruguay. Voy a cerrar esto. Y voy a marcar Perú. En este caso tal vez solo Lima. Porque Perú sí tiene harta densidad poblacional. Toco clic en Lima. En Lima, a ver, vamos a ver cuánta gente hay. En Lima había habido 2.400.000 personas. Es harto Lima. Es harto. Entonces, lo que voy a hacer. Acá está Lima. Miren, se ha puesto en el mapa Lima. Ya. A ver, hay comentarios que dicen. Se congeló la pantalla. Dicen, ¿en dónde están? Se escucha bien. ¿Se puede ver la pantalla? Repito. Mis queridos estudiantes. Se ve todo bien. Excelente. Ya. Continuamos. Continuamos. Ya. Ok. Miren, ahorita hemos marcado lo que es Lima. Voy a poner que solo marque la ciudad. Ok. En solo la ciudad de Lima, ¿cuánta gente hay? 2.300.000. Tiene harta gente Lima, mis queridos estudiantes. Ya. Acá lo mismo. Miren, administrador de páginas de Facebook, riqueza, marketing digital. Así es. Así lo voy a dejar. Por si acaso. Ya. Simplemente he cambiado acá solo ciudad, porque Lima tiene mucha, mucha, pero que mucha densidad pobracional. Ok. Vamos adelante. Voy a bajar. Ya. Y acá no voy a cambiar nada más. ¿Por qué? Porque tengo bancos en el Perú. Si yo no tengo bancos en el Perú, puedo tocar acotar público y acá puedo poner PayPal y tarjeta de débito. En este caso tengo bancos en el Perú. Ok. Vamos a bajar y voy a tocar actualizar. Excelente. Ya. El único problema es que no le cambié el nombre, pero ya no importa. Ok. Ok. Vamos a bajar y actualizar. Listo. Esperamos un momentito. Ya está. Ya. Ya. ¿Qué pasó? Dice en tu público guardado no se actualizó. ¿Se aplicaron los cambios en ninguno de los conjuntos? ¿Se aplicaron los cambios en ninguno de los conjuntos? Ya. Ah, ya. En este caso, mis queridos estudiantes, ya si se fijan, me está saliendo una denegación. Esto es normal. ¿Qué ha pasado acá? Lo que ha pasado acá es lo que se ha actualizado el Facebook. ¿Ok? Estas semanas va a tener ese pequeño error el Facebook. No se van a preocupar. ¿Ya? Ok. Si se han dado cuenta, he cambiado esto y voy a cambiar el anuncio. Voy a bajar acá. Ya. Voy a bajar acá abajo y voy a tocar cambiar publicación. Toco cambiar publicación y ya no voy a elegir el uruguayo. Voy a elegir el peruano. Acá está el peruano. Listo. Voy a bajar. Ya. Y voy a tocar continuar. Y miren, se ha cambiado el anuncio al peruano. Les estoy repitiendo. Fíjense mi página. En la página tenemos en los tres países. ¿Ok? Acá está, bueno, acá está Perú. Acá está Uruguay. Y acá está Ecuador. ¿Ok? Mis queridos estudiantes. Entonces, eso tienen que hacer. Tres imágenes diferentes. Sí, voy a enviar. No se preocupen. ¿Ok? Voy a enviar la clase grabada. Repito. Tres imágenes tienen que subir. Uno para cada país o para cada región. Eso es importante. Hasta incluso pueden subir diferentes. No hay ningún problema. Voy a volver a administrador de anuncios. Listo. Ya se cambió al anuncio peruano. ¿Ok? ¿Qué más voy a hacer? Acá voy a poner en el nombre. Voy a subir. Voy a tocar acá. Ya. Y voy a poner anuncio peruano. Listo. Ahora voy a irme al último. En el último toco clic. Ya. Tocamos clic acá. Ya. Y lo que van a hacer es irse a otro país. En este caso voy a ir a Paraguay. Paraguay. Ya. Marketing digital y riqueza. Lo voy a dejar. Voy a bajar. En un minutito. Bajo, 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 bajo. Ya. Solo editan el público. Tocamos editar. Excelente. Y acá vamos a cambiarle el país. Paraguay. Paraguay. Listo. Va a salir Paraguay país. Excelente. En Paraguay 810 mil personas. Aquí está todo Paraguay y marcado. Listo. Tocó actualizar. Excelente. Ya. Seguramente me va a salir ese pequeño error por la actualización. Pero igual se ha actualizado. Miren. Revisión pendiente. Lo va a tener pendiente. Hasta que se actualice el Facebook. Ok. Voy a tocar actualizar. Me va a salir en rojo otra vez. Y listo. Ya está. Ya. Hay que esperar esa actualización del Facebook, mis queridos estudiantes. Es el único dilema que estamos teniendo estas semanitas. Yo creo que para la próxima ya va a estar. Ok. Listo. Lo único que me tienen que hacer es cambiar los públicos. Esto que estoy haciendo, mis queridos estudiantes, lo pueden hacer por ciudades. Entonces, puedes marcar la paz, puedes marcar la paz, puedes marcar solo la paz, uno que sea la paz, uno que sea, que se llame este Santa Cruz, uno que sea Oruro, que digamos un ejemplo, ¿me entienden? Es así como se hace. Así tienes, ya, o sabes cuál está dando. O simplemente puedes cambiarle el público. Puede que estos tres, que digamos este de acá, este de acá, ya, este de acá y este de acá, los tres sean para Santa Cruz. O sea, los tres sean Santa Cruz, pero el de arriba, este de arriba, sea gente que le gusta, no sé, la riqueza que digamos. Este de abajo, gente que le gusta el multinivel. Este de acá abajo, gente que le gusta la administración de empresas. Tres públicos diferentes. Y en el tiempo vas a revisar cómo está corriendo ese anuncio. Cuál está fallando de estos y cuál no hay que usar nunca más. Ese es el dilema que hay que hacer de manera internacional. ¿Me entienden? No es nada complicado. Ok, voy a cambiarle la imagen de este, ya, porque lo voy a utilizar. Ok, voy a bajar acá abajo y le voy a poner la imagen Paraguaya. Tocó cambiar publicación. Voy a buscar la Paraguaya, donde está mi querida Paraguay. Aquí está Paraguay, Paraguay. Este era, ya, ya. Este lo voy a usar después. Lo voy a cambiar después porque tengo que arreglarlo. No se subió la imagen, ok. Entonces, simplemente háganme eso, mis queridos estudiantes. Háganme eso y cualquier cambio que hagan, van a tocar acá en publicar, ya. Tocan en publicar y han lanzado tres conjuntos de anuncios con el mismo anuncio, con la misma campaña. Una cosa por si acaso, una cosa acá. Ya, qué cosa, Andrés, muy sencillo. No se paga igual. Cada uno se paga por separado. Público Uruguay, mira, tomo clic en Público Uruguay, ya. Y por el Público Uruguay por día, me va a cobrar 50 bolivianos. Por Público Perú, por Público Perú, 50 bolivianos. Por Público Paraguay, 50 bolivianos. ¿Me entienden? Las veces que ustedes dividan. Acá ustedes tienen que ir comprobando qué pasa. ¿Me entienden? Se paga por anuncio, entonces. Sí, ya. Pero también existe algo más. ¿Qué más? Miren, hemos duplicado conjuntos de anuncios. Este del medio es conjunto de anuncios. Podemos duplicar anuncios. Eso también es una buena estrategia. Así solo te va a cobrar del conjunto de anuncios. Miren, voy a tocar solo en el anuncio. Acá dice anuncio Paraguay, ya, que solo me cobre 50 bolivianos por 3 anuncios. Voy a tocar 3 botones y duplicar, ya. Voy a poner duplicar rápido para que sea más rápido. Esperamos un momentito. Listo. Una vez más. Duplicado rápido. Excelente. Si te fijas acá, ya, acá tienes un público, ya. Esto, ya, va a cobrar 50 bolivianos de los 3. Pero una cosa, ¿cuál es el chiste de todo esto? Me tienen que tener clarito esto. El chiste es detectar cuál es el anuncio ganador. ¿Me entienden? Nada más. ¿Cuál es el anuncio que gasta menos y tiene más resultados? Es así de fácil. Si se fijan, acá está. Puedo tener tres diferentes anuncios con el mismo precio. Ya depende de ustedes. Acá, mis queridos estudiantes, es donde ustedes tienen que, ¿cómo se dice? Practicar, iterar. Y tienen que iterar en plena acción. ¿Me entienden? Bien, los bolivianos, ya les he dicho, solo lanzan tres, así. Y están esperando mágicamente que su anuncio resulte bien, ¿ya? Cuando el anuncio no tiene link magnet, si solo son tres, es muy poco probable que tenga buenos resultados. Muy poco probable. Pero a pesar de eso, no importa. ¿Cuál es la diferencia? Me dice Eber Cáceres. Miren, les voy a dar la diferencia, ¿ya? Vamos a irnos al panel de anuncios. De un minutito, ¿ya? Voy a borrar esto. Excelente. Y voy a salir acá. Voy a tocar administrador de anuncios. Ya. Volvemos al administrador. Ya. Esperamos. Voy a irme al anuncio que he lanzado ahorita. El que está corriendo. Miren, esto, el nacional lo he lanzado de manera nacional. Pero como lanzo con harto capital, no me preocupo tanto. Aparte de que comprobamos. Ah, bueno. Hubo un error en la cuenta, dice. ¿Qué habrá pasado? Voy a revisar. ¿Ok? Voy a revisar qué pasó. Ya. Pero no importa. Acá dice curso nacional gratuito una semana. Ya. Esto lo... Ya. Voy a tocar acá. Ya. Qué raro que se pausó. Lo voy a revisar después. Ya. Si se fijan, cuando ustedes tocan click, miren, voy a tocar atrás. Ya. Cuando ustedes están... Miren, acá está arriba. Campaña, conjunto de anuncio y anuncio. Campaña, conjunto de anuncio y anuncio. Lo que hemos visto acá. Campaña, conjunto de anuncio y anuncio. Entonces, yo voy a buscar el anuncio que he lanzado. En este lado era este. Ya. Qué raro que se me bloqueó. Lo voy a revisar ahorita qué ha pasado. ¿Ok? Ya. Y acá está. Ya. Este era el que he lanzado. Miren, voy a tocar click. Lo que tengo que hacer acá. Miren, acá está el conjunto de anuncios. Este solo tiene uno. Se están dando cuenta. Solo tiene uno. Ya. Y si toco click acá, solo tiene un anuncio también. Acá está. ¿Me entienden? Uno, uno, uno. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Voy a tocar acá al medio. Ya. El problema de acá al medio es esto. Lo que tienen que ver es todo esto que estoy marcando. Todo esto que he marcado acá. Esto se llama analítica. En internet, si tú no estás con analítica, mis queridos estudiantes, no vas a poder hacer nada. ¿Me entienden? La analítica es saber que tu presupuesto, o sea, tu dinero, se está utilizando de buena manera. En este caso es dos mil de presupuesto. Acá voy a irme al costado y de automático, mis queridos estudiantes, te muestra esto. ¿Ya? Lo que yo les voy a sugerir, este que te muestra de manera normal, no hay que utilizar. ¿Por qué no hay que utilizar? ¿Me entienden? No hay que utilizar estos datos porque no tiene todo lo que necesitamos. Entonces, ¿qué se hace acá? Voy a borrar esto. Ya. Acá tenemos columnas. Toco clic en columnas. Y acá tenemos varios tipos en donde se arman estas columnas. Mis sugerencias. ¿Ok? Van a bajar hasta abajo. Ya. Voy a bajar hasta abajo. Ya. Y denme un minutito. Voy a volver a entrar. Ya. Voy a bajar hasta abajo. Y podemos crear nuestra propia columna, mis queridos estudiantes. ¿Cómo creamos nuestra propia columna? No me está dejando bajar. Denme un minutito. Ya. ¿Cómo creamos nuestra propia columna? Ahí está. Miren. Acá abajo dice personalizar columnas. Me van a tocar clic ahí. ¿Por qué? Miren. Voy a tocar clic en personalizar columnas. Ya. Esperamos un momentito. Y miren cuántas cosas le puedo poner a mi columna. En este caso, como estamos sin sitio web, les voy a mostrar cómo se pone. Bueno. ¿Qué necesitamos sin sitio web? Acá, miren. Está lo que está de típico. ¿No ves? Lo que ya estaba predeterminado. Vamos a ir bajando. Lo que me van a poner va a ser clics. ¿Ok? Ya. Necesitamos saber cuántos clics ha habido en la imagen. CPC. ¿Qué es CPC, Andrés? CPC. Suena raro. Costo por clic. CPC significa costo por clic. ¿Me entienden? Tocamos clic. Voy a bajar acá abajo. Esto es CTR. Es el porcentaje de personas que han visto el anuncio y han tocado clic. Toco clic también. Es importante. Voy a bajar. Impresiones totales. Es cuánta gente lo ha visto. Esto, la verdad, no me interesa. Porque hay mucha gente que se lo pasa de largo. Lo que me interesa es saber cuánta gente ha hecho clic. Entonces, estos dos lo dejo. Impresiones lo dejo como está. Voy a bajar. ¿Qué más? Diagnóstico de anuncios. Esto lo voy a dejar como está. No hay ningún problema. Lo voy a dejar. Aquí está. Costo. Costo por resultado. ¿Cuánto me está costando sacar a la gente del Facebook y llevarlos al WhatsApp? Me va a decir más o menos el costo. ¿Qué más? Me va a decir el costo por mil personas que hayan visto el anuncio. CPM. Costo por mil impresiones. Andrés. ¿Qué es la M? Ya que es impresión. Impresión es cuando alguien ve algo. Por más de que no haga like, no haga comentario, lo está viendo. ¿Me entienden? Eso es una impresión. Bajamos. ¿Qué más? Tenemos varios acá. Esto de acá de publicaciones no me lo van a usar. No es necesario. ¿Ok? Voy a bajar acá abajo. Ya. Acá está. Costo. Ya. Vamos a buscar. Estos son costo por interacción a la página. No necesito esto. Tampoco esto. Ya. Medidas para la página no utilizo. ¿Por qué? La verdad no me interesa que la página gane likes. De que gana, gana. Va a ir ganando con el tiempo. Lo que me interesa es saber si mi anuncio está dando resultados para traerme clientes. Voy a bajar. Ah, ya. Acá hay algo importante. Hemos llegado a la parte de multimedia. En multimedia. Acá está. Nos va a dar estadísticas de la gente que ve videos. En este caso. ¿Cuánta gente ha visto dos segundos de video? Si es que ustedes lanzan publicación de video. Sea en tráfico o en interacciones. Porque en cualquiera se puede lanzar. Acá te va a decir cuánta gente ha visto dos segundos. Acá cuánta gente. Bueno. Se ha reproducido en automático dos segundos. Acá te dice cuánta gente realmente ha visto. True play se llama. En español. Reproducciones verdaderas. ¿Cuánta gente ha visto el 25% de tu video? El 50. El 75. El 95. Y el 100. ¿Por qué es importante saber esto? Yo tengo que saber cuánta gente está viendo mi video. Si las personas están viendo 25% y no están viendo más. Ya es porque mi video no es tan bueno. Están viendo una partecita. Se han aburrido y se han salido. Eso es importante acá. Saber cuánto del video que he creado están subiendo. Si van a crear videos para Facebook. Que no superen los dos minutos. Entonces tiene que ser un video bien llamativo. ¿Ok? Ya si la gente está viendo entre 50 y 75% de mi video. Ya puedo considerar lo que es un buen video. ¿Ok? Es importante las analíticas. En este caso lo tiquearía. Pero en este caso no hemos subido un video. En este caso no lo voy a tiquear. Porque no nos va a dar ningún análisis. Voy a bajar acá abajo. Listo. Igual te dice los costos por reproducción. ¿Cuánto te está costando que la gente vea el video? En este caso lo voy a dejar como está. Ok. Voy a bajar. Acá está. Clicks en el enlace. ¿Ya? Esto está activado. Me parece bien. Clicks únicos en el enlace. ¿Cuánta gente realmente ha tocado click? Para irse del Facebook y del WhatsApp. ¿Ok? Salientes. ¿Qué es esto de salientes? O sea, gente que se ha dirigido fuera de Facebook. ¿Ya? Este me dice más o menos el real. Porque hay gente que a veces toca WhatsApp. Y a veces no te envía el mensaje. Simplemente se sale. Es bueno dejarlo acá. Salientes únicos. Este es el número de personas que realmente han llegado hasta tu WhatsApp. Este casi no lo utilizo. Lo que me interesa es el que ha llegado al WhatsApp, WhatsApp. ¿Ok? Luego, porcentaje de clics. Este es el CTR. ¿Ya? Puedo poner acá también. Es bueno esto saber cuánta gente está dando like en porcentaje. ¿Ya? Luego, estos son lo mismo. Entonces, esto lo voy a dejar como está. Clics únicos. Me interesa saber cuánta gente le ha dado click. ¿Ya? CTR único de todos. Este puede ser mejor que este. ¿Ya? Para saber todos cuánto porcentaje. Que digamos 100,000 personas lo están viendo. ¿Ok? ¿Cuánto porcentaje de esas personas se están quedando al final? Voy a bajar. Acá tenemos costo por click. Importante. CPC. Tengo que saber cuánto me está costando. ¿Cuánto me está costando que la gente se vaya al WhatsApp? Ok. Voy a bajar. ¿Ya? Luego tenemos demás parámetros que casi no se utilizan. A ver. Voy a ver. Gastos, gastos, pagos. Ya. Esto no es necesario ya. Ya. Simplemente los que digan click. Los que les he mostrado. Actívenmelo. ¿Ok? Acá al costado. Si se fijan. Está. Ya. Acá lo voy a marcar. Está. Todo lo que hemos agregado. Entonces. Según eso. Voy a leer las estadísticas. Ok. Voy a bajar acá abajo. Ya. Y acá está lo que hemos puesto. Miren. CPC. CTR. Clics únicos. Clics salientes. CPM. CTR. Yo lo puedo ordenar como yo quiera. Que yo esto lo puedo subir. Miren. Toco click y lo subo. ¿Ya? Ya depende de ti. Cómo lo vas a ordenar. No hay ningún problema. Ok. Voy a bajar acá abajo. Si toco aplicar. Se va a poner este nuevo menú. Con estas cosas nuevas. Que le he agregado ahorita. Pero. Yo lo quiero guardar. ¿Cómo lo guardaría? Muy sencillo. Acá al costado izquierdo. Dice guardar. Tocamos click en guardar. Y acá vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle. Análisis. Publicidad. Sin. Página web. Porque ahorita no les estamos dirigiendo a la web. Al WhatsApp. Acá le pones el nombre. Y tocas aplicar. Esperamos. Ya. Y acá en este menú. Se me ha agregado al final. Miren. Ahí está. Miren. CPC. CTR. Clicks únicos. Clicks salientes. Costo por mil impresiones. CTR. Clicks. Todos. Es así como se hace. Lo que tienen que hacer acá. Es analizar. Cómo le está yendo. A esta publicación. Ya. Una cosa. Acá en este menú. Se te ha guardado. Por si acaso. Ese menú que has creado. Acá está. Análisis. Publicidad. Sin página web. Cuando ustedes quieran volver a utilizar. Van a tocar. Simplemente. Tocar clic en la bolita. Yo tengo acá el mío. Que es el mismo que este. Ok. Entonces. En este caso. Voy a dejarlo acá. Con el que hemos creado. Ya. Vamos a analizar. Ahorita estamos en este anuncio. Bueno. Se bloqueó. No sé qué pasó. Lo voy a revisar después. Voy a hacer una apelación. Pero. Ya. Miren. Acá está el presupuesto. Voy a irme hasta acá. Ya. Y acá dice. 415 resultados. Ok. 415 resultados. ¿De qué? ¿Qué era la campaña? ¿Se acuerdan? La campaña. Era tráfico. Acá me está diciendo. Que 415 personas. Han dado clics en el enlace. Y lee. Clics en el enlace. No está mal. O sea. 415 personas. Ha tratado. De ir al. ¿Qué se llama este? Al Facebook. Ok. Ha tratado de ir al WhatsApp. Perdón. Ya. ¿Cuántas personas lo han visto? Hasta ahora. Acá está. 16 mil personas. Lo han visto hasta ahora. Ok. Eso no. No interesa. Ya. Perdón. A 16 mil personas. Les ha interesado realmente. Impresiones. 24 mil personas. Realmente se han parado. A ver el anuncio. Un rato. Costo por resultado. Cada cliente. Que me ha ido al WhatsApp. Me ha costado 32 centavos. A ver. Tú ten un cliente. Por 32 centavos. Es súper económico. ¿Me entienden? Eso es lo más importante. Por eso tengo que analizar esto. ¿Ya? ¿Y cuánto dinero he gastado? He gastado 134 bolivianos. De los 2 mil bolivianos que están acá. Ya. Perdón. Más adelante. Que están acá. Se ha gastado 134 bolivianos. Es un anuncio de éxito. Con 134 bolivianos. Que tenga 400 clics en el enlace. Es ganga. Pues. Ya. 30 centavos por persona. Súper. Ok. Voy a irme más allá. Acá dice la finalización. Programación. Eso no nos interesa. Voy a irme hasta acá. Este es el verdadero. Ya. Han visto que decía 400 clics. ¿No ves? Pero. De esos 400. Muchos no han enviado mensaje. Los reales han sido estos. 379. Ya. Perdón. Han sido los que han sido los reales. Ya. Voy a irme hasta allá. ¿Cuánto me cuesta? Ya. Más o menos. Porque han tocado el enlace. Me cuesta cada uno entre 0,08 centavos. Y voy a irme más allá. Ya. Clics todos. En total. ¿Cuántos clics ha tenido la imagen? Ha tenido 1,636 clics. Esto es importante. Estas métricas están súper bien. ¿Por qué están bien? Si se fijan. Acá está el CTR. ¿Qué era el CTR? La gente. El porcentaje de la gente. Que se ha quedado en el total. A ver. Vamos a ir hasta acá. Ya. ¿Cuánta gente lo ha visto? Lo ha visto 24,000 personas. Acá está. Impresiones. 24,000 personas han visto. De estos 24,000. Ya. El 6%. Bueno. Casi 7%. Se ha quedado. A ver. ¿Me entiendes? Eso es el CTR. Ya. Y ese 6% es 1,630. Bueno. 1,636 personas más o menos. O sea. Había un 6% de interés. Acá viene una cosa. 6% es muy poquito. Van a decir muchos. Mis queridos estudiantes. Desde 2% para arriba. Está bien. ¿Me entienden? Desde 2% para arriba. Por si acaso. Ya. De manera internacional. Ya. Si tienes más de 5%. Pucha. Déjalo ese anuncio. Le está yendo bien. ¿Me entienden? Ok. Vamos a ir acá. ¿Cuánto me está cobrando por mil personas que lo vean? 5 pesos. Ah. Está re barato. Ok. Clicks salientes. Lo mismo. Ya. Clicks únicos. 1,035. Ya. Nada más. Acá está en porcentaje. Ven. 6.19%. Ya. Es así como ustedes tienen que analizar. Si esto fuera muy caro. Y si yo no tuviera mensajes en el WhatsApp. Lo que hago es apagar este anuncio. Y crearme otro. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Me entienden? Y yo diría. Este público de marketing digital. Riqueza y administradores. No funciona. Voy a buscar otro público. Que es lo que hace la mayoría de la gente. No ve esto. No mira. No observa. Dicen. Ah. No importa. Eso es lo que suelen decir. Y eso no está bien. La analítica es la parte más importante del marketing digital. Ok. Eso les tiene que quedar claro. Voy a salir de acá. Voy a irme al administrador de anuncios. Ok. De momento. Listo. ¿Por qué les digo eso? Ya. De manera nacional. Yo mayormente sé lanzarlo uno a dos anuncios. Ya. En este caso lancé uno. Le estaba yendo. Excelente. Lo voy a revisar. ¿Por qué después? Ya. Voy a bajar. Les voy a mostrar el anuncio de manera internacional. Internacional. Aquí está. Ya. Este no era. Que cargue un momentito. Ya. Aquí está. Curso internacional latino. Este me ha salido caro. Ya. Voy a tocar. Ya. Acá en el nombre. Y me va a llevar a las estadísticas. Aquí está. Este era uno igual. Pero acá el presupuesto era más elevado. Era tres mil bolivianos. Miren. Aquí está tres mil bolivianos. Y aquí están los resultados. Ya. Trescientos cuarenta y nueve clics en el enlace. Ya. Por cuatrocientos veintitrés bolivianos. Cada cliente me estaba saliendo casi. No sé. Uno veinte. Uno treinta. Ah, no. Aquí está. Miren. Aquí está. Cada cliente me estaba saliendo a un boliviano con veintiún centavos. Estaba muy elevado. Si se han dado cuenta, el anterior me estaba saliendo cada cliente a treinta centavos. Mientras tanto, en este de manera internacional, me estaba saliendo muy caro. Ya. Entonces, por eso lo he lanzado de manera regional. Porque acá he marcado de manera general todos los países. Entonces, acá está un poco. Acá yo ya tomo atención. Digo, está carito nomás. Digo, está carito nomás. Me está saliendo caro nomás. Ya. Cincuenta y un mil personas lo han visto. Ok. No está mal. Voy adelante. Ya. Esto no me interesa y voy a irme acá. Los reales. ¿Cuántos reales se han quedado? Trescientos diecinueve. Ok. Trescientos diecinueve. Si se han dado cuenta, miren, hasta que he llegado y se me ha trancado. ¿Por qué pasa eso? Tengo que activar otra vez la columna. Voy a bajar. Ya que está. Debo volver a activar mi columna. Debe un minutito. Voy a buscar. Ya. Ta, 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 ta. Y hemos puesto. Ya. Este era. Voy a usar el mío. Ya. No sé qué va a pasar con el otro. Configurado. Configurado. Multidipositivo. Debe un minuto. Análisis. Acá está. Este es el que hemos creado. Se ha movido. Ya. Ahí está. Listo. Ya cambió. Ya. Voy a irme hasta el final. Ya que está. Miren. De esos que ha pasado, perdón, eran doscientos veintitrés reales. O sea, trescientos treinta y tantos han ido, pero doscientos veintitrés realmente se han quedado. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que tienes que analizar. Me está saliendo muy caro. Acá por mil impresiones está ocho bolivianos. El anterior por mil impresiones estaba como cuatro o tres pesos. ¿Se acuerdan? Entonces, ahí yo voy comparando. Tengo que ir comparando. ¿Me entienden? Ok. La retención es más baja. Está cuatro por ciento. No está mal. Ya. De tres por ciento para arriba está excelente. Ya. Mínimo tiene que ser dos por ciento. Está cuatro. Está intermedio. De cinco para arriba es un gran anuncio. ¿Me entienden? Entonces, por eso, miren, un boliviano me está saliendo con veinte más o menos cada cliente. Me está saliendo medio caro. Mayormente yo estoy acostumbrado que me salga entre treinta a un boliviano con diez centavos máximo. Mayormente. Ok. Entonces, este anuncio lo he decidido parar. ¿Me entienden? ¿Y cómo lo he parado? Acá en el costado izquierdo. Toco clic. Ya. Lo he parado. Se apaga desde acá. Hay un botoncito. Está ido hacia el lado izquierdo. Desde ahí es donde se apagan los anuncios. ¿Me entienden? Ok. Ya vamos con la parte final. Ya acabamos. Así es como tienen que analizar. Cuando ustedes lanzan un anuncio triple, acaban a tener tres. Uno, dos y tres. Entonces van a tener una estadística, dos estadísticas, tres estadísticas. Analizan a cuál ha ido mejor y apagan el que no les funciona. ¿Me entienden? Tienen que apagar el que no les funciona. Y el que funciona, hay que meterle todo el dinero. Ya. Y es ahí donde vas a ganar full clientes. Ya. Ya. Y finalizando, nos vamos a ir a la parte de la facturación. Aquí está la facturación. Tocamos clic. Repito. Vamos a la facturación. Está en ese costado para los que me preguntaban. ¿Cómo funciona el... Bueno, en este caso el Facebook, cómo te cobra, dirán, por este servicio que nos da, que es un excelente servicio, que les he mostrado que nos sale barato, 30 centavos por cliente cuando lo hacemos bien. Ya, déjame un minutito, se ha colgado, ya. Un minutito. ¿Pueden ver la pantalla? Se colgó. Bueno, el zoom. Ahí está. Ya volvió. Ya volvió. Ya. Ahora sí. Ya. ¿Cómo se le mete el dinero? Excelente. Acá, ya. Voy a repetir, voy a ir atrás. Ya. Esperamos un momentito. Ya. Acá estamos en el administrador, ¿no ves? Que ya me lo conocen. Lo que van a hacer es algo muy sencillo. Van a tocar acá. Esperamos un momentito que cargue. Ya. Esperamos un momentito. Va a cargar. Excelente. Van a irse estos nueve puntitos. Tocamos clic. Y acá dice facturación. Dice administrador. Y acá dice facturación. Tocamos clic en facturación. Y nos va a dar ya al panel de facturación. Acá está el panel de facturación. Acá me dice cuánto dinero he gastado. Miren todo esto. Acá me dice el dinero que he gastado en total. Entonces, lo que voy a hacer es irme acá. Configuración de pago. En este caso, mis queridos estudiantes, 558 bolivianos he gastado. Y hasta ahora no me ha cobrado. ¿Me entienden? No me ha cobrado. Sí, se ha congelado. No se preocupen. Suele pasar a veces. ¿Ya? Entonces, voy a irme a configuración de pago. ¿Ok? Ya. Y esperamos un momentito. Seguramente acá me va a salir que quería cobrar. A veces pasa eso. La anterior se me ha trancado la tarjeta. Por eso es. ¿Ya ves? Pago inhabilitado, dice. Pero no importa. Esto lo voy a hacer pagar después. ¿Ya? Ahorita, si se fijan, me presta 558 bolivianos. En este caso. ¿Ya? Si yo toco administrar. Acá. ¿Ya? Miren. Se ha reiniciado el Facebook. Con la nueva actualización que ha habido en Facebook. Mis queridos estudiantes. Fíjense. Me ha vuelto a poner 15 bolivianos. ¿Se han dado cuenta? Eso es lo que no me gusta de. Bueno. Lo único que no me gusta de las redes sociales. Y está pasando con ustedes. Miren. En este caso me está diciendo. Solo te vamos a prestar 15 bolivianos de ahora en adelante. Me está diciendo. Y por eso se me ha parado mi publicación de 558. Porque miren. Yo le debo 558. Ok. En lo personal. Ya. Me prestaba mil. En este caso me ha vuelto a poner 15 pesos. ¿Y por qué ha pasado eso? Muy sencillo. Porque el Facebook se ha actualizado. Nunca se olviden eso. Cuando se actualiza una página. Cuando se actualiza Facebook. Ya. Todo se pone de cero otra vez. Entonces por eso se ha parado mi anuncio. ¿Ya? Pero no importa. Más rato lo voy a pagar. ¿Ya? Ustedes acá van a tener cero. Acá en la parte de abajo. Ya. Ustedes tienen que poner sus tarjetas de crédito. Métodos de pago. ¿Ya? Y acá yo tengo mis tarjetas de débito. Miren. Uno, dos, tres, cuatro. Las tarjetas de débito que nos dan en los bancos. Son Visa o Mastercard. Mayormente. Cualquiera de esas dos te puede aceptar. ¿Me entienden? Entonces simplemente ustedes pueden acá. Ya. Bueno. En este caso saldar cuenta. Ya. Tienen que meter su tarjeta de débito. O de crédito en este lugar. Simplemente. Bueno. En este caso acá saldría saldar cuenta. Y acá ustedes. Ya. Voy a bajar acá abajo. Agregan un método de pago nuevo. Dice agregar método de pago. Y acá dice tarjeta de débito o de crédito. Toco siguiente. Esperamos a que cargue. Listo. Acá lo que van a hacer ustedes. Acá le van a poner el nombre de su tarjeta. Andrés. ¿Qué es eso? Me van a decir. Cuando ustedes sacan una tarjeta de débito o de crédito en cualquier banco. Les dicen que les ponga nombre en su tarjeta. Mayormente el nombre de su tarjeta suele ser su nombre completo de ustedes. Luego de eso. Acá dice el número de la tarjeta. Ok. ¿Cuál es el número de la tarjeta? Voy a irme acá. Tarjeta de débito. Escribí mal. Debe un minutito. Falta cinco minutos más. No te preocupes. Ya ahorita vamos a acabar la clase. Ya. Tarjeta de débito. Ya. Todos conocen las tarjetas de débito. Ok. Cuando te dice número de la tarjeta. Miren. Aquí está. Número de la tarjeta. El número de la tarjeta es esta parte de acá. ¿Cuál parte? Andrés. Esta parte delantera. Acá estás viendo esta tarjeta. HCBC. Acá estás viendo numeritos. Estás viendo dieciséis dígitos. Estos dieciséis dígitos de la parte delantera me tienes que poner acá adelante. El número de la tarjeta. Los dieciséis dígitos ya de tu tarjeta de débito. Ya. Algo así. Ya. Y acá me tienes que poner el mes y el año de vencimiento. Obviamente esto me he inventado. Ya. Porque son datos privados. Acá me tienes que poner el mes y el año de vencimiento de la tarjeta. Eso es esta parte. Dice cero 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 cero. En este caso. Porque es una tarjeta de muestra. Acá me vas a poner. Este es el mes y este es el año. Tú pones esos 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 numeritos. Ya. Y te va. Ya. Y después de eso tienes que poner el CBC. Ya. El CBC es esta parte de atrás. Voy a rayar. Dame un momentito. Ya. Es esta parte de atrás. Las tarjetas de débito tienen un código de seguridad en la parte de atrás. Que lo están viendo ahorita en pantalla. Ustedes deben conocer una tarjeta de débito. Es así. Estos numeritos que están en la parte de atrás. Ya. Me lo tienes que poner en esa parte que dice CBC. Acá está. CBC. CBB en este caso ha cambiado. Ya. Es el mismo. Tienes que poner son entre tres a cuatro numeritos. Tú me pones eso y tocas guardar y se va a guardar tu tarjeta de débito o de crédito. Una cosa. Mis queridos estudiantes. Mayormente estos datos no se ponen. Bueno. Estos datos no lo tiene que saber nadie. Ya. Solo ya servicios de seguridad. Por ejemplo, Facebook y por ejemplo, PayPal lo pueden saber. Son bien seguros, por si acaso. Y otras billeteras virtuales más. Ok. Simplemente esa es la manera en la que se paga el Facebook. El Facebook va a verificar que tienes un poco de dinero en el banco y va a aceptar tu tarjeta. Ya. Y va a estar acá entre tantas tarjetas. Puedes poner varias tarjetas dentro de tu método de pago. Ya. Mis queridos estudiantes. Entonces, es así de sencillo. Ustedes cuando sacan tarjeta de débito o de crédito. Tienen que activar las compras por internet con su banco. Ok. Tienen que ir al banco, ya. O llamar al banco. Y si ustedes saben manejar, ustedes mismos activar. Pero lo más confiable es llamar al banco y decirle, actívemelo, compras por internet mi tarjeta de débito. Actívemelo, no sé, 3.000 bolivianos todo este año. Ya. Ya depende de ustedes. ¿Me entienden? Eso ya es parte del servicio del banco. Yo les podría mostrar, pero tengo datos financieros privados. ¿Me entienden? Entonces, eso, vayan a plataforma, por favor. Y ahí les vas a decir, quiero activar mi tarjeta de débito para compras por internet. Mi sugerencia. ¿Qué bancos son buenos para Facebook? Ya. Banco, ¿qué se llama? BNB, Visa, Unión. Ya. Y sí, esos tres. Yo siempre sugiero esos tres bancos. Repito, BNB, Visa y Unión. Ok. Ah, y BCP+. Esos cuatro bancos, perdón. Repito, BNB, Visa, Banco Unión y Banco BCP. Ya. Andrés Fortaleza, Andrés Económico, Andrés Ganadero. Ha habido veces que se ha cortado el pago. Ok. O ha habido veces que se ha colgado. ¿Me entienden? En el caso del BNB es bueno, pero a veces también se cuelga. Ya. Entonces, simplemente tienen que hacer ese tipo de cosas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya. Pueden activar su chat. Todo perfecto, profe. Todo perfecto. Ya. Excelente. Miren, mis queridos estudiantes. Dale, Jair. Buenas noches. ¿Cómo están, Andrés? Buenas noches. Todo bien. Todo bien. Bueno, muchas gracias, primeramente, por el curso. Excelente todo, felicitaciones. Y, bueno, tengo una duda respecto a lo de la duplicación. Cuando duplicas, tú ya puedes administrar individualmente cada una de esas duplicaciones. O sea, cuando tú ves que una dio mal resultado que la otra, puedes pararla. Puedes parar las que no, las que no dieron resultado, toca hacer una de nuevo, basado en esa. No, no. Excelente pregunta, Jair. Ya se para. Por eso sacas varias, ¿me entiendes? A ver, déjame un minutito. Por eso se saca varias. De manera internacional, no sabes cuál va a funcionar. Entonces, haces la prueba con varias. Repito, en este curso yo les he mostrado con tres, ¿no ves? Uno, dos y tres. Pero hay gente que lo hace, bueno, mayormente lo sugieren de tres para arriba. Yo conozco gente que hace cinco, otros hacen ocho, otros hacen diez. Y luego, al final, se fijan cuál ha funcionado. ¿Me entiendes? A ver, te voy a mostrar con el ejemplo que hemos hecho, ¿ya? Obviamente no ha corrido. Tengo varias. Ya, pero a ver, dame un momentito. Ya. Acá está. Este era el ejemplo que hemos hecho. ¿No ves? Dame un minutito. Ya. Acá está. Mira, anuncio internacional. Voy a tocar clic. Ya. Y mira, fíjate. Acá está. Uno, dos y tres. ¿Me entiendes? Uno, dos y tres. Entonces, que digamos, este de acá al medio ha revisado todos los datos. Bueno, esto hemos creado ahorita, ¿no ves? No tiene datos. Ya. Este de acá al medio no está bien. Ya. Lo que vas a hacer es pararlo. Acá, miren, yo lo tengo que jalar al lado izquierdo. Ya. En este caso, se me ha parado la cuenta porque no he pagado. Se ha actualizado Facebook y me ha puesto como nuevo. No importa. Voy a pagar más rato. ¿Ya? Ya. Entonces, simplemente tienes que revisar los datos. Si este del medio no ha funcionado, lo apagas. Este de abajo no ha funcionado, lo apagas. ¿Cuándo te sugiero que lo revises? Mínimo que sea dos a tres días después de haberlo lanzado. Ya. Así tienes un dato más certero. El primero ha funcionado bien. Listo. Este lo dejo. Ya. Y el dinero del segundo y el tercero lo meto al primero. ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Quién? 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 Sí. Sí, estoy entiendo. Sí, estoy entiendo. ¿Profe? ¿Profe? Ya. Dígame. Buenas noches. Gracias. Voy a empezar a ir otra vez. Profe, una consulta. Dígame. En el momento de pagar, como usted ha visto, solo se actualiza 15 bolivianos. Y yo pongo, digamos, por día 15 bolivianos en pago total, que sería más o menos. Digamos, pongo en pago total unos 115. Y usted dice que si no tengo, no pago, se me va a cortar. ¿Cómo habla? Se te va a cortar. Tienes que ir a tu banco, ya. Tienes que ir a tu banco, depositar ese monto que te está pidiendo y acá tocar saldar cuenta. Y en saldar cuenta, acá mirado va a tocar y te dice con cuál tarjeta vas a pagar. Y con la tarjeta que eligas, elijas tú pagas. Y ya está. Ah, ya. Entonces, primero voy a pagar, digamos, a depositar lo cuánto voy a pagar. Pongo saldar cuenta. Ya. Sí, pero yo te sugiero una cosa, ya. Ten montos en tu cuenta. Ahorita me ha pasado este error porque se está actualizando el Facebook. Acá no tendría que salir 15 pesos para mí. Tendría que salir mil bolivianos, ya. Les voy a enviar del anterior curso. Mil bolivianos me salía. Pero como se han dado cuenta, el Facebook se está actualizando. Miren, se ha actualizado ya el mío. Muchos ya lo deben tener así. Es la misma zoncera, ya. Ya se actualizó. Entonces, por eso el panel de anuncios más se ha actualizado, ya. Entonces, simplemente yo pago esto después, ya. Sucede, chicos, sucede. Yo les cuento una cosa. Lanzaba anuncios en YouTube, ya. Me prestaba de YouTube, me prestaba dos mil bolivianos. Dos mil lucas me prestaba YouTube. Se ha actualizado el año, el, a principios de año y me ha vuelto a prestar, que se llama 50 pesos. Entonces, es así. Pero mientras más rápido salen sus cuentas, mejor. ¿Alguna pregunta más? Una cosa les quiero decir, mis queridos estudiantes. Lancen con, miren, no se vayan solo por el precio, ¿me entienden? Muchos dicen, allá, ¿cuánto es lo mínimo? Dicen. Y con lo mínimo quieren lanzar y tener éxito. No funciona así, ¿ya? Les quiero ser bien sinceros. Si tú vas a lanzar con el mínimo por día, o sea, un dólar por día, vas a tener un resultado bien mediocre, ¿ok? Tienes que lanzar con un capital medio fuerte, ¿ya? Yo les he mostrado que se lanza fuerte, que se lanza con dos mil, tres mil bolivianos, ¿ya? Yo soy entre los pocos bolivianos que lanza con esos montos. Mayoría de los bolivianos lanza con doscientos pesos, con, bueno, entre, sí, doscientos pesos a la semana, algo así, ¿me entienden? Ustedes poco a poco ya tienen que ir creciendo y tienen que lanzar con mucho más. El que más dinero pone a Facebook es el que más gana, por si acaso, ¿me entienden? Por eso yo pongo montos altos, ¿ok? Miren acá, les he mostrado, este era dos mil bolivianos, el que hemos hecho en la anterior clase. Acá está, dos mil bolivianos presupuesto. Y el otro de manera internacional era tres mil. Yo les estoy diciendo eso, importante, ¿ok? Importante. Dale, Denise. Ah, ¿puedes activar tu audio? A ver, dame un minutito, lo bloqueo otra vez. ¿Puedes activar tu audio? Sí, sí, soy el novio de Denise. Dice, quería hacerte una pregunta, profe, ¿tú das clases personalizadas? Doy, doy. ¿Tienes WhatsApp, todavía un número? Es que quería consultarte unas preguntas para mi empresa. Quiero hacer publicidad y no sé si me puedes dar tu número y no sé, pues, para que te pueda consultar algunas cosas. Te puedo... Ay, ya, ya. Por ahora te puedo pagar. No, no, ya, no te preocupes, ya. Ahorita te voy a enviar mi número al chat del WhatsApp, del Zoom, ya. Y lo voy a enviar a los grupos de, en los que están. ¿En qué grupo estás? Bueno, Denise se ha metido en esto y yo estaba, yo estaba, estábamos viendo los dos, los cursos. Solo que ahorita Denise se durmió, entonces yo estoy viendo, entonces, no sé qué grupo, de la noche, ¿no? Los horarios, ¿te refieres a los horarios, profe? Ya, no te entiendo. Ya, voy a enviar, no, no, voy a enviar a todos los grupos. Es que hay, ¿qué se llama? Este tengo 16 grupos, ya. Ustedes son 8 grupos en un curso y tengo otro grupo que paso de 7 a 9. Entonces te voy a enviar a todos los grupos mi número, ya. Pero ahorita lo he enviado al chat del Zoom. Ya, una consultita, profe. Te cuento que yo, bueno, estoy empezando con ese tema de las publicaciones. Y hice, publiqué mediante lo que es impulsar publicación y no me ha ido muy bien. ¿Tú qué me recomiendas? Nunca tienes que... ¿Has tocado el botoncito de acá abajo que dice promocionar? Sí, donde pones tus publicaciones, ahí dice impulsar publicación y te aparecen los de 23 bolillanos. Eso, eso no me van a usar nunca. Nunca, nunca me van a usar, por favor, por favor. Les he dicho la primera y la segunda clase, nunca. Este botón de acá que estás viendo que estoy tocando ahorita, ya, es la peor mamada que existe, ya. Y, cacho, sí, no me interesa esto. Siempre lo vas a hacer desde el administrador comercial, desde acá que te estoy mostrando, ya, desde acá. ¿Cómo llego acá? Sencillo, ya. La anterior clase les he mostrado, ha cambiado mi Facebook, como se está actualizando. Entonces, acá arriba hay un botón de más, dice crear. Tocamos en crear, y acá en crear abajo dice anuncio. Tocas en anuncio y se abre el administrador comercial. Fíjate, se me abrió dos, no se está abriendo este ahorita. Ya, esperamos un momentito. Acá está, ya. Y acá, ya, yo les he sugerido, les he explicado esto. Ve la anterior clase, si es que no la has podido ver. ¿Ya has estado la anterior clase? Eh, no, 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 no he estado presente ya. Ve la, ve la anterior clase, ¿ya? Ahorita lo estoy actualizando esto, es lo mismo, ¿ya? Estos tres me vas a lanzar. Este, este y este, por si acaso. Son los que más, los más rentables ahorita, ¿ok? Yo mayormente lanzo en tráfico, por si acaso, y en mensajes, ¿ya? Si voy a lanzar sin sitio web, ¿ok? Yo les he enseñado de acá para allá, ¿ya? Esto que están viendo acá al costado, seña con página web. Si tú tienes página web, esto tienes que saber. En este caso, hasta esta parte del curso, son los que no tienen página web. Entonces, es de acá al lado izquierdo, ¿me entiendes? Pero les estoy repitiendo. Repito, tráfico, interacción y mensajes, por favor. Esos tres. No me van a tocar este botón. Ese botón es una desgracia, por si acaso, este botón de acá abajo. No lo hagan, ¿ya? No lo hagan. No hay resultados. O sea, no hay resultados, ¿verdad? No hay resultados. No hay resultados. Ay, ya, perfecto. No hay resultados. David me preguntó para inmobiliaria. Ay, ya, dale, dale. No, no te preocupes, ya. Siempre sucede eso. Ya muchos dicen, lanzaré anuncios. Y lo lanzan desde ahí. Y les va a regular, ¿ya? Pero yo te estoy mostrando, mira. Les he mostrado el día de hoy que es que tiene estadísticas. Entonces, yo sé si me está saliendo barato o caro. Y te has dado cuenta. Hay uno que me ha salido 30 centavos por persona. Y hay otro que me está saliendo, ¿qué se llama este? Uno sesenta, uno treinta, ¿verdad? Por persona. Entonces, ahí yo tomo decisiones. El marketing digital es tomar decisiones. Es decir, esto está muy caro. No está teniendo buen resultado. Lo apago. Este está siendo barato. Y hay mucha gente en mi WhatsApp. Lo dejo, ¿me entiendes? De hecho, al que está teniendo buen resultado, más plata le meto. ¿Me entiendes? Más plata. ¿Cómo se mete más plata? Sencillo. Miren, voy a bajar. Voy a irme. ¿Dónde está? Al que hemos visto, curso nacional. Ya que está funcionando súper bien. Está muy barato este. Ya, la verdad, estoy asombrado. Lo voy a activar ahorita mi cuenta. Voy a pasarme mis otros cuentos de banco. Dame un ratito. Aquí está. Curso nacional. Vas a tocar acá editar. Ya. Voy a tocar acá. Y si te fijas, este está con dos mil bolivianos. Pero me está yendo tan bien. Y estoy diciendo, mira, dos mil bolivianos. Y de dos mil ciento treinta y cinco bolivianos he gastado. Este es el que más me ha gustado esta semana. Ya, porque con ciento treinta y cinco bolivianos, he tenido trescientos cincuenta mensajes. Entonces, lo que hago acá es tocar clic acá en el monto, lo borro y puedo poner cuatro mil. ¿Me entiendes? Porque este anuncio sé que es ganador. Ya. Entonces, esas cositas tienen que hacer. En este caso, lo voy a hacer dos mil para ver cómo se está comportando. Tienen que analizar, por favor. Si ustedes no analizan, están yendo a ciegas. Repito. Si ustedes no analizan, están yendo a ciegas. ¿Ok? Hacer marketing digital es hacer analítica. Sé que la analítica no es lo más divertido del mundo. A mí me gusta, ya, porque sé realmente qué está pasando. Y así es como yo tengo resultados, ya. No, lo que no funciona, lo apago. Lo que funciona, lo dejo. ¿Me entienden? Así de fácil es. Ok, profe. No, no se olvide el teléfono, por favor, para clases personalizadas, para preguntarles. Lo acabo de enviar ahorita. Te voy a volver a enviar, ya. Y me dices, ¿cuánto cobras? Es setenta y seis, setenta y seis, veintitrés, setenta y cuatro. Lo volví a enviar al chat del Zoom. Anótatelo en un papelito. ¿Cómo? ¿Ya, ya, setenta y seis? Ya. Sí, setenta y seis, setenta y seis, veintitrés, setenta y cuatro. ¿Ya? ¿Setenta y seis, setenta y seis? Ya, me están diciendo, Mayra, estudio jurídico. Sí, ya, Mayra, estudio jurídico. Luego me están diciendo, ¿qué se llama este? Bueno, salió error con el anterior método. Habría que revisar también, ya. Con esta actualización del Facebook, Diego, está viendo ese problemita. Hasta a mí me sucedió ahorita. ¿Ok? Ya. Había otro que me dijo, ya. Uno dice jurídico y el otro dice, dame un ratito. ¿Ya? Análisis y monitoreo puedo hacer. Sí, debes hacer. Les he enseñado eso hoy. ¿Ya? Eso tienes que activarlo. Estudio jurídico y había inmobiliaria. ¿Ya? Mi sugerencia, mis queridos estudiantes. Mi primera sugerencia. Y tal vez es una de las sugerencias que tal vez no les va a gustar. Pero yo tengo que ser sincero con ustedes. Van a encontrar cursos de marketing digital para inmobiliarias y demás. Lo que nunca te van a decir es cuánto presupuesto utilizar. ¿Ya? Mi sugerencia de mí. Les repito. Les repito. ¿Ya? Si vas a vender algo y no vas a dar lead magnet. No vas a dar algo gratuito. ¿Ya? Mínimo. Tienes que estar dispuesto a gastar. ¿Ya? Mínimo. Tienes que estar dispuesto a gastar lo que vale tu producto. Mínimo. ¿Me entienden? ¿Ya? En el caso de inmobiliaria, bueno, no sé qué venderás. Si son, bueno, si son terrenos, mínimo tienes que gastar lo que cueste el terreno. ¿Me entienden? Mínimo. Que te digan que con 400 bolivianos vas a vender un terreno de 10 mil dólares. Es una fantasía. Por si acaso. Mis queridos. Por si acaso. ¿Ya? Y tu público ya tienes que usar harto lo que es inversiones. Por si acaso. ¿Ya? Es así. Porque muchos emprenden en inmobiliaria, que digamos. Y sus terrenos valen 20 mil, 30 mil dólares. La gente que tiene ese capital, mayormente es gente que tiene ya, está bien establecida y tiene harto capital. ¿Me entienden? Pero si es un, si le lanzas al público no va a dar. ¿Ya? Les he dicho. ¿Ya? Tienen que buscar su público objetivo. ¿Quién compra inmobiliaria? Mayormente gente que quiere invertir. Está en Santa Cruz gente que quiere invertir. ¿Me entiendes? Gente profesional. ¿Ok? En el caso de estudio jurídico, eso para leyes, normas. Puedes marcar abogados. Puedes marcar personas con problemas. Problemas legales puedes poner como público en Facebook. Les he enseñado. Tienes que crearte tu avatar. ¿Quién es tu cliente? Eso tienes que crear. ¿Me entiendes? Eso tienes que crear. Porque sí, estamos, podemos estar horas hablando de públicos. Pero es lo mismo. ¿Quién, a ver, quién compra zapatos? ¿Zapatos de qué? Zapatos negros. Ok. Pueden comprar administrativos. Pueden comprar ejecutivos. Pueden comprar abogados. Listo. Eso es tu público. ¿Ya? ¿Cómo piensan los abogados? ¿Cómo piensan los abogados? ¿Cómo piensan los cosas? ¿Me entienden? Y lo que tienes que hacer es solucionar su problema. Todos, todos compramos porque tenemos problemas. O queremos acercarnos al placer. No se olviden eso. ¿Me entienden? Ahí es donde está su creatividad, mis queridos estudiantes. Es así. ¿Ya? Se hace análisis de marketing de cualquier empresa. ¿Me entienden? Eso se llama análisis de marketing. Yo les he enseñado simplemente a detectar el buyer persona. ¿Ya? O sea, tu cliente ideal. Que es lo más, que es lo más esencial. ¿Ya? Luego se hace un estudio de mercado. No es tan necesario. ¿Me entienden? Pero como les estoy diciendo es eso. ¿Quién es tu cliente? Tú me haces estudio jurídico. ¿Quién es tu cliente? E inmobiliaria. ¿Quién es tu cliente? A ver, ¿quién te compraría un terreno? Esas preguntas tienen que ir en tu cabeza. ¿Ya? Nada más. No es nada complicado. ¿Ok? ¿Qué días dan mejor resultado para lanzar anuncios? Dice Yair. A ver, les voy a repetir una cosa. ¿Ya? Las horas es más importante que los días. Pero estén atentos a los eventos. También. Ya les he dicho. En mercadotecnia existen dos tipos de eventos. No sé si tengo esa data acá. ¿Ya? Existen eventos internos y eventos externos. Evento interno ya es lo que está dentro de tu empresa. A ver, voy a irme a un cuadrado. De un momentito. ¿Ya? En blanco para que lo vean. ¿Ya? Dararararar. Un evento externo y un interno. Eso es bien importante en mercadotecnia. ¿Cómo es evento interno y evento externo? Interno. ¿Ya? Problemas o cosas que pasan dentro de tu empresa y puedes manejar tú. Externo. Cosas que no puedes manejar. Ejemplo. A ver. Por ejemplo. Ya, miren. Interno. Acá está este cuadradito que estás viendo moradito. Es lo interno del marketing. ¿Ya? Problemas internos. Ya. Que digamos, no sé. Los trabajadores se faltan. Trabajan más o menos. Y demás. Entonces, esto tú puedes manejar, pues, contratar nuevas personas y demás. Eventos externos. Ya. Problemas externos. Ya. Desastres naturales. Elecciones. Problemas políticos. Problemas sociales. ¿Qué más? Enfermedades. Pandemias. Etcétera. 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 Esto es efecto externo. Atentos todas las empresas a los efectos externos. Los efectos externos, si no los tienes en cuenta, pueden matar tu empresa. Como ha pasado lo del coronavirus. Por eso yo te digo, Andrés, ¿qué día es bueno lanzar? Me estás diciendo. En lo personal, mayormente jueves, viernes, sábado y domingo. Pero yo lanzo todos los días. Porque la gente, todos los santos días, está en sus redes sociales. Todos los santos días estás. Lo más importante son las horas. Las horas tienen que ser estratégicas. Como les he dicho, en esta ocasión, porque hay harto desempleado y no hay mucha gente, de ocho de la mañana a, ¿qué se llama esto? Medianoche. ¿Me entienden? Pero cuando ya vuelva, ya está volviendo a la normalidad cada vez más, voy a lanzar de ocho a nueve de la mañana. Perdón, de siete a nueve de la mañana. Luego de doce a tres de la tarde. Y luego de seis de la noche a medianoche. Pensando en los horarios estratégicos de la gente que trabaja. ¿Me entienden? Porque mayormente la gente que trabaja es la que tiene dinero. Eso más hay que pensar. ¿Ok? Y depende de tu producto también. ¿Ok, Jair? Es así de fácil. No es, no te compliques. Es sencillo. ¿Ya? Es así. ¿Ya? Un ejemplo les voy a dar. Por ejemplo, cuando hubo elecciones, nosotros justo un día después empezábamos un curso. ¿Ya? En ese curso, menos gente ha asistido. Y eso es un factor externo. ¿Me entienden? Eso es un factor externo. ¿Ya? Porque las elecciones han hecho que la gente no esté atenta en el curso de marketing digital. Sino que esté atenta a lo que iba a pasar en el país. ¿Me entienden? Esas cosas tenlo en cuenta, Jair. Yo decirte, ah, no, todos los viernes vas a vender. Eso es mentira. Nadie te puede decir eso. ¿Ya? Pero los días que mayormente me ha resultado a nivel Latinoamérica. Repito, Latinoamérica, porque lanza en Europa, lanza en Estados Unidos. A nivel Latinoamérica ha sido viernes, sábado y domingo. Porque la gente tiene más tiempo. ¿Me entiendes? Es lógico. ¿Ya? Nada más. No hay ningún problema en eso. Pero lanza toda la semana. ¿Alguna pregunta más? Sí, profe. Buenas noches. ¿Me escuchas? Un momentito. Sí, Jimenita. Un momentito. Acabaremos lo de Jair. Estaba comentando Jair y luego tú. Dale, Jair. Listo. Muchas gracias, Andrés, por contestar. No te preocupes, Jair. Cualquier cosa estoy acá para ayudarte, ¿ya? Vale. Les voy a pasar un curso que hay ya del licenciado. ¿Qué se llama este? Es de marketing. Dura cuatro horas. Vete eso. Te va a dar una noción de lo que se tiene que hacer siempre en cualquier empresa. Porque muchas empresas no tienen eso. Y es algo bien importante saber a quién le vendes. Ya. Listo. Muy bien. Muchas gracias. Dale, Jair. Dale, Jair. Dale, Jimenita. Profe, quería preguntarle dos preguntas. La primera es si hay alguna plataforma de anuncio más completa, por ejemplo, para los community managers. O esta es la única que tiene para anuncios Facebook. A ver, a ver. O sea, ¿me estás diciendo otra red social que lance anuncios? No te estoy entendiendo muy bien. Sí, otra, otro sistema de anuncios más completo hay o este es el único, digamos, que tiene Facebook. Ya, este es el único que por ahora tiene el Facebook. ¿Me entiendes? Cada red social tiene su manera de lanzar anuncios. ¿Ya? En este curso hemos visto esto. Hemos visto Facebook. Esto se llama Facebook. Bueno, este es el Facebook Ads. ¿Ya? Y también existe el... ¿Qué se llama este? El YouTube, el YouTube de anuncios también. YouTube anuncios. Ya, luego existe Google Ads. ¿Dónde está? Google Ads. Luego existe, ¿qué se llama? Bing Ads. Bing Ads. Ya, luego existe anuncios que no muchos conocen. Aquí está, mira. Bing Ads, Google Ads, YouTube Ads. Cada uno, como te digo, es un mundo. ¿Me entiendes? En este caso, la mayoría de la gente lo que quiere aprender en Bolivia es Facebook. ¿Me entiendes? Y la manera profesional de hacerlo es desde acá, que les he mostrado. Desde este panel. Nunca más. Repito, nunca más. Tienes un amigo que está tocando el botón promocionar de acá abajo. Promociona la publicación. Dile que no lo haga. ¿Me entiendes? Que no, que no, que no sufra ahí, por favor. Gracias. De Facebook es este. ¿Ya? De YouTube tiene YouTube. ¿Ok? Ok, profe. La otra pregunta es, este, ¿qué opciones tendría que tiquear ahí en Analítica para los negocios que tienen Página Web? Porque mis dos clientes, a mí sí tienen Página Web, los dos. Dime, dime. ¿Qué opciones tendría que tiquear ahí en Analítica? Como usted nos estaba enseñando, ¿no? A los clientes que tienen Página Web. Ya, en Analítica, ya tienes que fijarte el ROAS. Tienes que poner, ¿qué se llama este? Bueno, full cositas. Eso tardaría, la verdad. Ya, los que van a tomar Diseño Web les voy a enseñar eso. ¿Ok? Pero acá está. Ya, tienes que, especialmente es el ROAS, el retorno de inversión. ¿Ok? ¿Cómo vende la página? Pero, ¿vende a través de una pasarela de pagos? Que digamos, PayPal y demás. ¿O simplemente le envías a la gente y la gente va al WhatsApp después, después de ir a la web? Por el momento, ahorita está con el botoncito WhatsApp, nada más. No tiene la pasarela de pago. Ay, ya, ya. Ay, ya, ya. Porque pasarelas de pago poner es súper fácil, ¿ya? Eso, eso de qué, de qué filas tienes que ponerle lo explico en Diseño Web. Tardaríamos por lo menos unas, como he tardado en este, ¿no ves? Unos 20 minutos, más o menos algo así tardé en explicártelo. Sí, profe, lo voy a tomar el curso. Ya, no te preocupes, ya. Los depósitos hasta el día miércoles. Mañana, una cosa, ya, se han salido varios ya, no importa. Me olvidé decir eso, ya. Me distraje. Mañana vamos a acabar Facebook, ya. Y empezamos Instagram media horita y lo acabamos. En Facebook lo que me falta es hacer retargeting. Andrés, ¿qué es retargeting? Ya. No sé si alguna vez han sentido que los anuncios les persiguen. No sé si alguna vez les han persiguió algún anuncio. O sea, un anuncio te salía en todo lado, en tu Facebook. A ver, comenten en el chat. Escrito, escrito. No sé si han visto el mismo anuncio cada vez. O sea, cada vez, el mismo anuncio. En YouTube, en Facebook, en Instagram, no importa. Sí, 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 dicen, sí, ya. Eso es retargeting, mis queridos estudiantes. Esa es la herramienta más poderosa de Facebook. ¿Quieres vender? Tienes que aprender a hacer retargeting. ¿Me entiendes? El remarketing, ¿ok? O las cookies, como dice Rafael. Cuando tienes sitio web, es cookies. Cuando es remarketing así suelto, es sin sitio web, ¿ok? De la zumba. De la zumba, dice. Ya. Eso es. ¿Ok? Les voy a mostrar el retargeting. Si saben usar retargeting, ya los van a traumar a sus clientes. Es lo que tienen que hacer. Les he dicho, a la primera no te compran. Ya te compran a la catorceava vez para adelante. Bueno, entre la primera y la catorceava vez. ¿Me entienden? Hay que romper eso. Y eso se hace con el retargeting. Ya, eso les explico mañana. Mañana voy a lanzar retargeting junto con ustedes. ¿Ok? Ok. Ya. ¿Alguna pregunta más? No te escucho muy bien, Eber. Habla un poquito más fuerte, por favor. Quería preguntar sobre los pixeles. Sobre los pixeles que se lo aplican a la página. ¿El pixel de Facebook? Sí, sí. El pixel de Facebook se instala a lo que es el sitio web. En este caso, hemos visto ventas sin sitio web. Los que pasen diseño web, les voy a enseñar a instalar el pixel. Es súper fácil. ¿Me entienden? En su sitio web. ¿Me entienden? Es ahí. Eso lo vamos a pasar en sitio web. Igual que lo vamos a pasar lo que necesitan poner para sitio web. Ya. Mira, ¿alguna pregunta más? ¿Les ha quedado claro, mis queridos estudiantes? Por favor, ya tienen que analizar. Les estoy repitiendo una vez más. Lo que los va a diferenciar entre la mayoría de la gente. Primero es esto. Ya. Analizar todas estas cositas que están viendo acá. Y segundo, mis queridos estudiantes, es que lanzan retargeting. Mañana aprenden retargeting. Y con eso acabamos el módulo 2. ¿Ok? Y los que van a estar en el módulo 3, nos vemos el día miércoles. Ya hasta el miércoles tienen para depositar del módulo 3 y 4. ¿Ok? Y una cosa más. Siempre van a tocar este calendario que está acá al costado. Ya para decir de qué fecha a qué fecha. ¿Quién? Facebook. Por si acaso. Porque si no, les va a salir así con líneas. ¿Ok? Ya. Acá yo voy a parar esto. ¿Qué dice? Vamos a poder ver el video para repasar. Sí. Todas las clases están grabadas. ¿Ya? Sí. Los que están en el grupo privado del módulo 3 y módulo 4 son los únicos que van a poder ver ya la parte de módulo 3 y módulo 4. Los que están hasta el módulo 1 y 2, va a estar ahí puestos los videos. ¿Ok? Hasta nuevo aviso. No sabemos si los vamos a sacar o no, pero va a estar puesto ahí. ¿Ok? En la parte gratuita. Una cosa más. Al próximo mes entren a Curiociar. Ya tenemos alumnos de todos, bueno, de los diferentes países. ¿Ok? Vengan a ver. Vengan a Curiociar. Los que quieran vender en otros países, mis queridos estudiantes. ¿Ya? Y quieran que les depositen. Ya pueden depositarnos a los encargados que tenemos en cada país. Como les repito. Tenemos en lo que es Perú, Chile, Paraguay, Uruguay y Ecuador. Ya Colombia nos falta. Ya estoy charlando con una persona de confianza. ¿Ok? Entonces, en eso les podemos ayudar un poco también. ¿Ya? No solo dependan del dinero del país. No les va a ayudar mucho eso. Dependan de otras fuentes más. Y eso es súper bueno. Y facilítenles. ¿Ok? Yo puedo ayudarle en Colombia, dice Jair. Jair, envíame un numerito de WhatsApp al privado. ¿Ya? Envíame un mensaje al privado. ¿Ok? Que sean de confianza. Bueno, en Colombia tengo una persona, pero no me respondió muy bien aún. ¿Ya? El de Perú, el de Chile, el de Paraguay. ¿En Paraguay tienen a alguien más? Es nueva esta persona. Pero sería bueno también otra persona más. En Estados Unidos, dice David. En este momento, David. Por el momento, en Estados Unidos aún no. ¿Ya? Estamos centrándonos primero en toda Latinoamérica. En Paraguay, sí. ¿Ya? Los que tengan en Paraguay. ¿Ya? Y los que tengan en Colombia, en Mienbe. ¿Ya? Un chileno más, por si acaso. ¿Ya? Lo que, miren. A ver. Yo les voy a decir una cosa. ¿Ya? Lo que yo hago para recibir pagos internacionales, aparte de cuentas bancarias. ¿Ya? Tengo una persona encargada en Perú. Entonces, tiene cuentas en todos los bancos del Perú. Entonces, simplemente a él le depositan, le depositan. ¿Ya? Y a final de mes, rendimos cuentas con esa persona. Esa persona se queda el 10% ya de comisión por haber recibido en su cuenta bancaria. Y me envía el resto a mí. A través de PayPal. Y yo acá lo cobro en Bolivia. ¿Me entienden? Es una manera. Porque hartos clientes pierdes por no tener cuentas bancarias en otros países. Como les he dicho. Hay mucha gente en otros países que tiene miedo a hacer transferencia por Internet. Ya. Hasta incluso ustedes deben tener un poco de miedo. ¿Me entienden? Pero yo les estoy diciendo una cosa. Ya no es peligroso como antes. Los que van a pasar diseño web, les voy a enseñar qué tiene que tener la página para que nunca te chuteen. Es muy raro que te chuteen ahora. ¿Ok? 5% de comisiones en Chile, dice. Ah, ya. Dale, David. Una cosa, por si acaso. ¿Ok? Les pagamos de todos los ingresos que llegan al final de mes. Que digamos, nos han depositado en moneda chilena. ¿Ok? 10% te lo quedas y el resto lo envías. ¿Ya? O sea, no trabajas nada. Ya. Simplemente es como que nos alquilas tu cuenta de banco. ¿Ya? Ya. Y bueno, hagan eso ustedes también. Consíganse gente de otros países. No es difícil. Consíganse gente de... ¿Qué se llama este? Que sea responsable. Pruébenlos. A ver, dice. ¿Se puede acceder a los certificados primer y segundo módulo? Dice. ¿En qué departamento estás? Alejandro. Alejandro, ¿no? En este caso, por el momento, sí, yo creo que sí. ¿Ya? Me puedes hablar al privado. No te preocupes. Los que quieran el certificado del módulo 1 y 2, me pueden hablar al... Bueno, ábrenos al privado de Ducalab. ¿Ok? Perdón, de la asociación. Estoy confundiendo ya de números. ¿Ya? Ábrenos al privado. ¿Ya? Pueden cancelar hasta la siguiente semana. Por cada certificado es 20 bolivianos. Por si acaso, ya son dos certificados de ustedes hasta ahorita. Módulo 1 y módulo 2. ¿Ok? Ya. Nos vamos a descansar, mis queridos estudiantes. Acá está lloviendo full fuerte. ¿Ya? Nos vemos entonces el día de mañana y con esto acabamos módulo 2. Y con los que se van a quedar al módulo 3 y 4 hasta el miércoles. Nos vemos el día miércoles los del módulo 3 y 4. ¿Ok? Ok. Nos vemos. Listo. Gracias. Hasta mañana. Listo. Seguro. Gracias.